Bueno, vamos empezando. No sé siquiera vas a estar tan lejos. Son muchas sillas que nos quedan, mucha gente. Vamos a empezar entonces a este foro o diálogo abierto, le llamamos. Les contamos un poquito de dónde viene la idea. Esta es una iniciativa que hemos hecho varias veces al principio como una actividad de la materia de biología. Esto lo hacíamos en un grupo cerrado, nada más para quienes cruzaban esa asignatura. Pero en este semestre y en el marco de la clase de articulaciones ciudad-campo, que estamos dando Jaime Morales y yo en los posgrados de sustentabilidad del Departamento del Habitat, decidimos abrirlo, hacer un espacio abierto al que pudiera asistir no solo los alumnos que están llevando esta asignatura de la maestría, sino también gente de otros ámbitos del ITESO y de fuera también. La intención de convocarlos hoy a este diálogo con estas personas que tenemos aquí, que vienen representando algunas de las iniciativas que nosotros consideramos ejemplares en la ciudad, pues es en primer lugar mostrar que existen algunas iniciativas que consideramos una alternativa, una cosa diferente, una forma de hacer otros modos de relacionarnos desde la ciudad con los ámbitos rurales, específicamente en el ámbito de la alimentación. Y cuando hablamos de la alimentación pensamos este ámbito tanto como una necesidad básica a ser satisfecha, que creemos que en las condiciones actuales no está siendo satisfecha cabalidad, es decir, el hecho de que comamos no significa que nos estemos alimentando adecuadamente, pero no solamente eso, no es solamente una necesidad fisiológica, sino que también es un ámbito que tiene el potencial de ser un punto de encuentro, de vínculo de la gente, ¿no? Y de la gente común, la gente que desde abajo estamos buscando hacer las cosas y por eso el diálogo es con estas iniciativas y no con a lo mejor algún programa gubernamental o alguna empresa que se dedique a comercialización de productos agrícolas, ¿no? Estamos hablando aquí entre gente común y corriente que estamos buscando otros modos para desde abajo lograr hacer esta necesidad básica que es la alimentación, ¿no? Consideramos también importante hablar desde la alimentación porque la consideramos un ámbito clave en el cual creo que todos deberíamos estar volcados por prestando atención y sobre todo buscando relacionarnos de una manera más equitativa quienes estamos en la ciudad, es decir, quienes estamos aquí consumiendo alimentos y otros recursos de los ámbitos que están alrededor de las ciudades, ¿no? Las ciudades actuales, las metrópolis, la ciudad liberal se ha convertido en una especie de agujero negro que jala y jala recursos y expulsa un montón de residuos de contaminación, de expansión urbana y está generando muchos impactos sociales y ambientales en los ámbitos rurales, ¿no? Entonces ese es otro de los objetivos, ¿no? Generar esta reflexión de cómo desde la alimentación se generan estas relaciones y cómo podemos organizarnos para generar otras, ¿no? Y sobre todo esa es la cuestión, cómo la hacemos para reconocernos, para mirarnos cara a cara y para desde el diálogo, por eso planteamos un diálogo, saber quiénes estamos haciendo qué cosas y cómo podemos hacerlas quienes no las estamos haciendo, ¿no? Porque consideramos esta una cuestión urgente. Le llamamos redes agroalimentarias para la vinculación entre la ciudad y el campo porque no se trata de grandes empresas, no se trata de políticas públicas, no se trata de grandes cadenas, ¿no? No se trata de cadenas en vertical, se trata de redes, de articulaciones más horizontales y tejidas desde abajo, ¿no? Y esa es la principal motivación de convocarles hoy aquí para hablar de estos temas, ¿no? Tenemos aquí a varias de las personas que llevan años trabajando para traer alimentos a las ciudades de manera organizada, en colectivos, ¿no? Estas personas no, o sea, son ellos como personas pero no son solo ellos, ¿no? Sino que hay todo un proceso social y colectivo detrás de ellos y por eso los invitamos a que nos platiquen sus experiencias La idea es que cada uno de ellos, ahorita Jaime los presentará cada uno Nos cuente cómo ha sido ese trabajo de años de estar buscando, organizándose con muchos obstáculos, con mucho en contra pero logrando de algún modo ir avanzando en esas articulaciones para lograr una alimentación más sustentable, ¿no? Y que cuando hablamos de más sustentable, más saludable o una alimentación real no hablamos solamente de productos orgánicos, ¿no? Sí, es una cuestión, que sean productos que no nos envenenen y que nos alimenten pero no lo es todo, ¿no? Sino es todo el proceso social que hay detrás de cada uno de esos alimentos, ¿no? Pues no es lo mismo ese jitomate orgánico que uno va y compra en Walmart o en la ecotienda que uno que se genera con todo un proceso colectivo de organización desde la ciudad o desde el campo o desde ambos ámbitos, ¿no? Entonces, le paso el micrófono a Jaime Morales para que presente a cada uno de nuestros invitados que están presentes hoy Gracias, Eric Buenas noches a todos y a todas Bienvenidos, gracias por acompañarnos a este diálogo en el marco de lo que señalaba Eric Yo seré muy breve El formato del diálogo es Cada uno de los compañeros expondría en 15 minutos su experiencia Y después abrimos un diálogo entre el público y ellos Hemos planteado tres, como tres líneas de discusión que les platicaremos después, ¿no? Para si les parece, sobre eso llevar a la segunda parte de la sesión, ¿no? Me da mucho gusto que nos acompañen Antonio, inciso, Santos Antonio, agricultor Santa Cruz de la Soledad Municipio de Chapala Alguien nacido en el campo que viene y trabaja en la ciudad Realiza, ocupa puestos importantes en la ciudad Regresa al campo por razones de salud Por razones de vocación En una superficie de 12 hectáreas Antonio tiene 33 tipos de hortalizas Varias especies de hortalizas distintas Nueve tipos de árboles frutales En época, en cierta época del año Llegan ahí 40, alrededor de 40 especies diferentes de pájaros Produce alimentos ecológicos Ha sido de los agricultores que más se ha esforzado por abrir mercados Es de los fundadores del mercado de agricultores de los marcos en Ajijic Apoya otros esfuerzos de vinculación con mercados Del mercado, un pequeño espacio que está en andares También sobre los productos ecológicos Con una larguísima experiencia en este esfuerzo de producir alimentos ecológicos Nos acompaña también Víctor Flores Víctor es licenciado en comunicación Muchos años luchando por abrir espacios, tianguis, foros, ferias Donde poder juntar consumidores urbanos y consumidores rurales Es el encargado de la feria de productoras que se lleva a cabo en el Club de Leones Que algunos han asistido los domingos Es el presidente del mercado agroecológico El Gilote Mecanismo de certificación orgánica de alimentos Desde la perspectiva de la certificación participativa ¿Ya dice presidente verdad? Sí, secretario Nos acompaña también Pablo Orozco Pablo nutriólogo, maestría en desarrollo comunitario Profesor del intenso de nutrición Y fundador y eje de una de las experiencias más interesantes y más novedosas que tenemos en Jalisco Y que es una cooperativa de consumidores La cooperativa, la misma Y aquí van a estar, aparecen varios ¿De quién es preocupación para que ustedes coman sano? ¿De los agricultores o de los consumidores? Pues sí, y aquí empezamos al revés Como todo en México Son los agricultores los preocupados por ir hasta la puerta de su casa A ver si ustedes están y les abren Y quieren comprar productos ecológicos Pablo nos va a platicar esa experiencia Oscar Muñoz Villarreal Filoso, filosísimo, licenciado de filosofía Cuando esté en agroecología Él es el presidente del Centro de Formación en Agricultura Sustentable Que tiene aquí en Ixtlahuacán de los Membrillos La Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias Una de las organizaciones pioneras en la agricultura ecológica en Jalisco Y Oscar también es asesor de la Junta Una cooperativa de agricultores, lo destapone De productos ecológicos que tiene gente del Centro de Jalisco Gente del Chiquilisplan Y que también están batallando Están buscando cómo acercar consumidores, agricultores A través de mecanismos de comercio justo A través de mecanismos de consumo responsable Y con la idea central de lo que decía Eric Detrás de los alimentos hay movimientos sociales Cada vez está más claro que ni el Estado O por lo menos un Estado ineficiente como el Estado mexicano Ni el mercado son capaces de garantizar algo tan elemental Como es la alimentación Y pues es un asunto tan importante Los alimentos que si no los tomamos en nuestras manos Nosotros ciudadanos y ciudadanas Pues ya vamos a ver cómo lo van a hacer Los que no siembran Los que no sembramos Toño, chelis Aquí su servilleta pues tenemos más o menos manera de arreglarlo Por los que no siembran Los chips son malos para la digestión Bien, bienvenidos, bienvenidas Comenzamos y comenzamos con Toño Inciso Agricultor, Santa Cruz de la Soledad Su hijo, Diego, es estudiante Colega de ustedes, estudiante de La Universidad Jesuita Intercultural de Oaxaca De la U, allá del Diego Hola, buenas noches Mi nombre es José Antonio Inciso Yo estoy produciendo en la población de Santa Cruz de la Soledad Sobre una superficie de dos hectáreas Mi experiencia me ha llevado a tocar muchas puertas Andar en los mercados de un lado a otro Iniciamos en el mercado de Yiji Que se pone cada martes Pero los mercados han caído como en un Como en un no de creencia, vamos Porque empieza un buen fundamento Y al paso del tiempo se va cambiando esa idea ¿Por qué? Porque los organizadores tienen otra metodología Ellos quieren ganar dinero a base de nosotros Y se cuelgan de nosotros, de las pocas personas que trabajamos Orgánicamente De ahí se cuelgan ellos para meter a sus amigos A meter a otro, a otro, a otro, a otro Y a tan grado que se acaban los mercados Se acaban los vínculos O los buenos inicios de un mercado En el mercado de Yiji Se puede contar Actualmente las personas que están produciendo Agroecológicamente Sin ningún pesticida Nosotros nos conocemos entre nosotros Y nosotros podemos decir Pulano, Mangano, Perengano Pero ¿Qué pasa con todas las personas que están ahí? Que están produciendo un montón de pan Que están produciendo jaleas Que están produciendo infinidad de cosas Pero todos son productos del mercado de abastos ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo? Si un compañero está produciendo trigo Y el otro compañero está vendiendo pan ¿Por qué no hay ese vínculo? Yo te compro tu trigo Y produzco mi pan Ya cuando menos tienes un ingrediente limpio Pero no Siempre todos se van a ganar más dinero ¿Por qué? Porque la harina de abastos Está mucho más barata Que comprando trigo a un compañero Y molinándolo Se le va subiendo el plus Entonces Todos esos detalles En todos los mercados que se abren Empiezan con un buen fin Y terminan siendo una basura Y lo peor de todo Lo peor de todo Es que Ustedes como consumidores Van perdiendo la confianza en uno La pierden a tal grado De que Ya no van a los mercados Con la misma confianza Como cuando empezó Con la misma confianza De un momento a otro Luego te preguntan ¿Esto dónde viene? ¿Es de abastos? Como todos los demás ¿Esto es de acá? Y pues Uno nomás hace concha Y pues le dice No, si quieres conocer mi proceso Está abierto Puedes ir a visitarme Cuando tú quieras Yo no tengo nada que esconder Y conoces mi proceso Y conoces El proceso de mis compañeros Yo me encargo De la comercialización De varios de mis compañeros Le recojo a ellos Cada ocho días Y de esa manera Pues traigo a la ciudad Al mercado de Andales Estoy en el espacio De los comento Del cambio En cada quince días Entrego a domicilio Cada martes Le entrego a la cooperativa De Milpa Para mí ha sido Pues bueno Ha sido Muy sustancioso De todas estas cosas ¿Por qué? Porque he conocido Muchas personas Muchas personas Que a veces no tienen Ni idea Ni idea De qué se trata Ni nada Pero ya cuando entras A este modo A este modo De trabajo Pues te vas dando cuenta De que Pues llegan como consumidores Y atrás de ellos No son unos consumidores Son unos profesionistas Como ustedes Y me da gusto Que ahora Por ejemplo El 90% De mis clientes Son personas Como ustedes Que están preparadas Y saben lo que están llevando Entonces yo les digo Por ejemplo Ven un manojo de células Y les digo Ven este manojo de células No está No está perfecto No está Las hojas No son Sanas completamente Tienen picaduras Pero que quieres Comerte algo sano O quieres comerte algo Algo sucio Si quieres algo perfecto Pues ve allá Hasta al lado Ahí está lo perfecto Que mis zanahorias Mis zanahorias Están chocas Están chicas Están todo Es que nos acostumbramos A ver las zanahorias Grandes Lisas Bonitas Y todo Pero por qué A costa de qué De tanto químico Entonces Para mí Ha sido difícil A veces Venir hasta la ciudad Porque Les voy a ser sincero A veces Llega el viernes Y ya no me ha gustado la bolsa Ay no me traigo Para la gasolina Pues sí es cierto Pero Si no lo hago así De venir Y traigo Mis compañeros Pues atrás de mí Hay otras personas Que también dependen de mí Hay otras personas Que me llevan Su puño de maíz Su puño de ropa Esto o lo otro Y todas esas personas Pues también dependen de mí Entonces Por ejemplo Si en ese Mi compañero Del barrio Me lleva Diez kilos De espinaca Entonces Yo estoy pensando Ok Tengo diez kilos De espinaca A lo mejor No lo voy a poder Colocar ahora Acá Pero me van a quedar Cuatro kilos Pues lo ofrezco A personas Que ya sé Que consumen Y de esa manera Yo lo saco También sus espinacas ¿Para qué? Pues para que Llevas un dinerito Para ellos ¿Por qué? Porque es difícil La vida en el campo Es difícil Y pues no es algo Algo Bien remunerado Vamos ¿Por qué? Porque son los que más quisieran Vender sus zanahorias Sus acerdas Sus cebollas Pues a un precio Alto ¿Por qué? Porque da mucho trabajo No es lo mismo Producir con químicos Que producir con mierdas ¿Por qué? Porque el proceso Es más lento Es más lento Hay más todo Las plagas Llegan bien fuertes A los cultivos Mientras que nosotros Esperamos tres meses Para sacar una zanahoria En lo convencional Tardan dos meses Dos meses Y fracción Cuando mucho Cuando ya tienes Un montón de zanahorias De betabeles Y toda la producción Entonces para nosotros Es más Más tiempo de espera Más tiempo de todo Entonces todo eso Le va sumando Le va sumando Le va sumando Y al final Pues El precio Nosotros tratamos Siempre de dar Un precio equitativo Para ustedes Y para nosotros Pero De todas maneras Esa Muchas veces Nos quedamos Nosotros cortos Pero nosotros Nos acomodamos Tenemos esa forma ¿Por qué? Porque por ejemplo Si dices Yo mi zanahorias Cuesta 25 Por decir así Ok Entonces Mis acotas Cuesta 15 Entonces Yo sé que le estoy perdiendo A uno Pero al otro Lo estoy ganando Entonces es una forma De recuperarnos Es una forma De ver una Una Para llevar un control Sobre nosotros ¿Sí? Yo empecé a cultivar De esta manera Mis abuelos Mis padres Y todos Ellos cultivaban Y se dedicaban Siempre a la agricultura Yo me dediqué A trabajar En una empresa Transnacional Por 20 años Y regresé A trabajar al campo Pero ya cuando se había perdido Muchos conocimientos Conocimientos de mi abuelo De mi padre Y de todas las personas Que me rodeaban Y así he venido Se los llevaron Fueron ganchos Pero ni modo Y regresé A trabajar al campo Por enfermedad Entonces De momento Que a uno le dicen ¿Ese hace algo Tienes que consumir Este tipo de alimentos? Pues te encuentras Con un muro Te encuentras Con una barrera Donde No confías Vamos De la gente Que está a tu alrededor Para consumir ¿Qué haces? Pues tienes que cultivar Tus propios alimentos Y empezamos Solo con Emilia A hacer alimentos Retiré todo el pasto Del jardín de mi casa Y ahí empecé a cultivar Pero ya A través de que fui cultivando Me fui dando cuenta De que no nada más Era yo la persona Que ocupaba Este tipo de alimentos Había muchísimas personas Enfermas como yo Que ocupaban Este tipo de alimentos Entonces ¿Qué hice de principio? Fue compartir con ellos Le regalaba Le regalaba ¿Por qué? Porque pues La tierra es muy generosa Estaba saliendo Más producto Del que yo ocupaba Para consumirlo Como familia Entonces Primero fue regalar Y ya después Ya miré Que el rancho Estaba solo de mis abuelos Entonces regresé Entonces regresé Lo que nosotros Que nosotros hacemos Seis años Seis años Cuando mucho Yo lo doy Diez años En la organización De la ciudad Hacia mi espacio Entonces ¿Qué va a pasar? ¿Ya no vamos a producir? ¿Qué va a pasar con la gente De la ciudad? O sea Yo me fijo En mí Y en mi comunidad Porque mi comunidad Tenía un área Área Nosotros le llamamos Un área común En el ejido Eran acerca De 300 hectáreas De parte de monte Y de parte de Pues la mayor parte Era montaña Ahora Y otra Lo peor de todo Que esa parte De cerro O de monte Se había llamado Como área protegida Por parte de la ciudad Como reserva ecológica ¿Y qué pasó? Pues yo no sé A quién le valió Que se vendió Entonces Todo apunta A que los fraccionamientos En diez años Van a estar ahí ¿Y qué va a pasar Con los espacios? ¿Qué va a pasar Con todas estas alternativas? Yo estoy consciente De que Todo está creciendo Todo vamos sobre el agua Pero Pero también Estoy viendo ¿Qué va a pasar Con mis nietos? ¿Qué va a pasar Con las personas Que vienen atrás de nosotros? ¿De quién vamos a depender? ¿O qué va a pasar Con nosotros? Entonces Es una fuerte Preocupación Y Yo ineligido Soy la única persona Que está sembrando De esta manera Me juzgan De loco Me juzgan De Pues sí De loco Porque de repente Ven a uno Que anda tirando Líquido En el suelo Y dicen Que es agua Esta loco Mira anda tirando agua No, no estoy tirando agua Estoy tirando microorganismos Para regenerar mi suelo Estoy tirando Minerales A mi suelo Y los otros No, los otros Si no huele No sirve Si no huele A tóxico No sirve Entonces Nosotros Nosotros tratamos siempre De regenerar De crear De crear vida De tener Algo Para seguir ¿Para qué? Para las generaciones Que ven adelante Pero Es difícil Ahora El problema El campo Es muy difícil Y le digo Para mí En lo particular Estar comercializando Lo de mis compañeros Lo mío Y Y enfrentándome Cada sábado Cada domingo Cada martes Pues es Esa Esa Es trabajo ¿Por qué? Porque no nada más Implica El venir Esa Es los riesgos Se corre a uno también Todo se suma Entonces Para mí sería Muy bueno Por ejemplo Que ustedes Se acercaran a mi huerta Y llegaran con su canasta A venir a comprarme A venir a comprarme A comprarme verdura Para mí sería Fabuloso ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no tenía yo El riesgo de venir Hasta la ciudad A traérselos Ustedes iban a tener Que ir por ellos Y ustedes iban a cosechar Entonces El hecho de cosechar Simplemente el hecho De cosechar Para muchas personas Se les hace muy difícil Entonces Para que vean Qué es lo que arrastra Atrás de un rábano Atrás de una zanahoria Que lo saquen Que lo jalen Que lo traigan A su canasta Entonces Eso Eso es lo bueno Eso es lo que Para mí me daría Mucho gusto Y me daría Faría como Lo más satisfactorio De qué De que ya no tendría Que venir a la ciudad Yo no voy a ser Pincelo Yo vengo de la ciudad Y llego enfadado Llego harto De la ciudad En cambio Estoy en mi campo Es otra cosa Muy diferente Ahí entonces En la parcela O que estoy Es una de las más Arboladas A nivel A nivel De elegido Nosotros Seguimos conservando La gran diversidad De árboles Siempre A ese peito Con todos Los envidiatarios De ahí Que ya destruyeran Todos Se acabaron Los árboles Entonces Yo cada temporada Llego a albergar Hasta 60 70 variedades De pájaros Del principio Tú no te das cuenta Que están ahí Pero Ahí estás Es tu hábitat Tuyo Entonces De repente Ya miras A un gorreón Miras A un río Tígeres Miras A un hurraca Miras A una calandria Y todos Eso Se siguen Notando Aquí está Esta Aquí está El otro Y te vas a dar Cuenta De que Es infinidad De pájaros Pero Todos Esas Todo Tienen que ver Dentro De un área Productiva Por ejemplo Muchos de esos pájaros Se alimentan De muchos Purbones De las mismas Platas Que nosotros Cultivamos Nos ayudan Ah Que ahí Se comieron Las semillas Del rábano Pues yo Tonto ¿Por qué no la tapé? Si La verdad Tonto Ya sé Que es un alimento Para ellos Bueno Cuando están tiernos Pero si yo No la tapo Yo no tengo ese cuidado Pues se la van a comer Pero pues no le hace No le hace Es una forma De compartir Yo no voy a estar peleando Con los pájaros Que se la comieron Pues no Que bueno que vinieron Me van a dejar algo Y de ese algo Pues sigo sembrando más Y así Cada uno De los animalitos Tienen un que ver En la zona productiva Donde no se roban químicos De repente Se empieza a ver Muchos chochos Empieza a ver gusanos Empieza a ver mariposas Empieza a ver Un montón de plantas Que ni siquiera Tenías idea Que estaban ahí Empiezan a conocerlas Y te das cuenta Por ejemplo Cuando nosotros Va otro compañero De otro ejido Entonces de repente Dice Mira esa es buena Para esto Esta es buena Para esto Entonces tú vas A sus espacios De ellos Y lo contrario Para ellos Es maleza Entonces dirán Esta planta Es buena para esto O sea que nosotros Cultivamos Medicamento Y aparte Cultivamos Verduras Cultivamos Maíz Frijol Nosotros Principalmente Como consumidores Hemos dejado De comer De saber comer ¿Por qué? Porque ahorita La televisión Nos mete Hasta por los ojos Todo lo que Ellos quieren Que nosotros Comamos No lo que Deberemos de comer Ahorita viene La temporada De frío ¿Qué es lo que Dejamos de comer? Pues muchas naranjas ¿Por qué? Solo se da Es la temporada Que yo no le navego Para que se dé Yo no navego Para que en esta temporada Tener cales Yo no navego No Ahí está Pero ¿Por qué está ahí? Pues porque nosotros Lo ocupamos ¿Qué pasa con la lechuga? Lo mismo Yo no navego Como en la temporada De mayo, junio De que en 15, 22 días Se fueron las semillas No Ahorita yo las puedo planear Y tengo comida Para traerles ¿Qué pasa con las calabacitas? Igual Entonces yo me paro En los mercados Y muchos Muchos consumidores Me dicen ¿Por qué no traes camotes? ¿Por qué no traes Suquimis amarillas? ¿Por qué no traes esto? Pues Pero nosotros Hemos dejado De comer De saber comer Nos acostumbramos A que las cadenas De extranjeras Nos tienen Todos los productos Todo el año ¿Pero qué comemos? ¿Plástico? Simplemente Con una papaya Cuando nosotros La cortamos Allá en el campo Una papaya La cortamos En estado de sazón No madura ¿Qué pasa Cuando llega A la bastos? Cuando llega A la bastos Luego le dice Al bodeguero Al encargado Están Quiero mil papayas Para mañana Las meten A una cámara Y les echan Un químico Pues al día siguiente Tienen mil papayas maduras ¿Y qué pasa Con la demás producción Con la bar de gana? Pero pasa lo mismo Simplemente Con la Hoy tenemos Un gran problema En todo lo que es La ribera De Chapana Y todo lo que es La zona de De señor Guzmán Con las salzamoras Con los berlis Con las frambuesas No saben A qué tanto Cochinero Estamos comiendo Y a mí me da Siento a veces Como Quitarle las cosas A los chiquillos Que no se lo toman Porque se lo comen Directamente de los botes Pero ¿Qué pasa Con las frambuesas Y con todo ese tipo De cosas? Por ejemplo Todos están Cultivados En túneles Microtúneles Entonces Cuando empiezan A cosechar En un microtúnel La gente va recolectando Toda la madura Pues cuando termina En ese mismo microtúnel Antes de que termine Una persona Tirando un químico Atrás de ellos Y ya cuando terminaron El último surco De la salzamora O de la frambuesa Ya se tienen que regresar Porque hay otra vez Madures O sea Todo el día Los traen a la multivuerte Entonces Es una lástima Es un colchinero Que no estamos comiendo Y no para ahí Pues gran parte De toda la contaminación Va a los largos Porque todo Está rezado Por las corrientes Naturales De las lluvias Al año Yo este año Tuve un gran problema En mi espacio Atrás de mí Se me puso Una cementera Que de repente Empecé Pues con molestias ¿Por qué? Porque desviaron Un arroyo Desviaron Una francia natural Entonces Crearon una Para desaguar Ese lugar Pero Pues lo natural Es lo natural Lo que nosotros Creemos Que daba resultado Pues no da resultado Muchas veces Entonces Cada vez que lluvia fuerte Se inundaba Todo mi terreno Todo mi espacio Entonces Gran parte No pude producir Todo este año Estoy empezando a producir Pero un poco más arriba En mi terreno Pero todo mi trabajo Que ya tenía Donde estaba produciendo Pues ahí está Ahí está Entonces Ha sido Difícil En el otro espacio También es un poco Muy difícil ¿Por qué? Porque se instalaron Varios invernaderos En la parte de arriba Del terreno Entonces En temporada De lluvias Esos invernaderos Abarcan Un promedio Como de 20 hectáreas Más o menos Entonces Es agua Nosotros sabemos Que cuando llueve Gran parte Se van A los mantos Acuíferos Pero cuando le ponen Plástico A esas 20 hectáreas ¿Qué pasa? Ya no se resumen En esas 20 hectáreas Se forman arroyos Y aún Con un cadáver Muy fuertes Total Que las partes De abajo De los terrenos Se nos inundan Entonces Mucha gente dice Pero son los mismos Terrenos Pues si son los mismos Terrenos Pero tomen en cuenta Que toda esa agua Ya no se resume En vez de resumirse En el subsuelo Agarra camino Y se va ¿Y qué está perjudicando? A todas las partes Se va Porque ya no recibimos 100 litros Estamos recibiendo 10.000 100.000 litros De agua Entonces Es grave Los perjuicios Por parte De empresas Y Pues les digo Realmente El campo Está sufriendo Muchos problemas Y con muchos problemas En tal sentido De que No le damos El valor A la importancia Que debe De tener el campo Nosotros creemos Con que ser Profesionistas Tenemos dinero Para comprar Los alimentos Si Si tenemos Pero no tenemos No sabemos Lo que nos estamos Comiendo realmente En vez de que Llevar Un apoyo Hacia los productos Que los productores Estamos produciendo De esta manera No lo hay Siempre hay Muchos tapaderas ¿Por qué? Porque no nos ayudan Mientras que Tanto a mi compadre Ya de enfrente Tiene 10 hectáreas Y es compadre Del presidente De elegido Él tiene toda la facilidad Y toda la Toda La línea Para que A sumar Los créditos Mientras que Uno Es por el Que hay El propio Al productor No quiere Tener nada Para que se haya Los créditos Entonces Por todos lados Nos tratan Como de borrarnos Del mapa Pero pues Somos muchos Y pienso Que no nos van a borrar Así se llega A las ciudades Allá Y pienso Que vamos a tener Que sobrevivir Y estamos A buscar espacios Para seguir cultivando Porque Atrás de nosotros Dependen muchas personas Que están enfermas Y más que bien Entonces Es fuerte El problema Gracias Gracias Antonio Vamos a dejar Las preguntas Al final Van a intervenir Cada uno De los exponentes Piénsenle Escríbanle Para que no digan Se me olvidó Lo que iba a decir Y vamos a dejar Hay una hora Completita Para intervenciones De los demás Entonces Le pedimos Por favor A Pablo Que nos cuente Sus desventuras Frente a la milpa Pablo Gracias Jaime Gracias Eric Por la invitación Bueno Pues de todas las experiencias Que están aquí Representadas en la mesa Esta noche Nosotros somos Los más bebés Los que vamos empezando En esto Paradójicamente Cuando se supone Que somos los primeros Que nos tendremos Que interesar En que comemos Vamos a cumplir Apenas tres años Con este proyecto De la cooperativa En este caso Yo vengo representando Solamente A veintiocho familias Que son las que Conformamos la cooperativa Ahorita aquí veo Tres compas Que forman parte De la cooperativa Por si he hecho mentiras Ahí me enchiflen O me alimentan Somos cuatro De las Cuatro familias Representadas aquí De las veintiocho Que formamos la cooperativa Y voy a empezar A contarles la historia De cómo se formó Cómo nos surgió Esta inquietud Por hacer un poquito más Para decidir Algo que hacemos Tres veces al día Como mínimo Hay algunos Que hacemos Muchas más que tres Pero los nutriólogos Recomiendan Quizás de tres a cinco Bueno Bueno Nosotros empezamos Fuimos Éramos varias familias De Familias urbanas Que nos interesaba Por distintos motivos Comer bien Había pues Las Que siempre se interesan Porque comamos bien Las mamás Había varias madres De familia Interesadas Que estaban Sensibilizadas Tenían algo De información Sobre Pues los problemas Que nos está contando Toño De los alimentos Llenos de pesticidas De contaminados Habíamos nutriólogos Que pues por formación También Teníamos esa Esa idea De que no solamente Era Recomendar calorías O proteínas O vitaminas Sino pues teníamos Que ir más allá En la alimentación Había jóvenes Muy movidos Que fueron Y siguen siendo Pues una batería Muy fuerte En la cooperativa Y nos empezamos A juntar A platicar A empezar Que podíamos hacer En junio del 2013 Se nos ocurrieron Varias ideas Lo único que queríamos Nosotros era Pues acceder Y hacer un poquito Más De estos alimentos Platicamos Como seis Siete meses Y decidimos Que ya teníamos Que actuar Que dejar de Dejar el síndrome De sopilote Extreñido Planear Planear Y no obrar Y empezar Empezar a actuar Entonces dijimos Vamos a arrancar Pusimos un número De familias Con las que nosotros Pensamos que podía arrancar El proyecto Dijimos Con que seamos Veinte familias Vamos a poder arrancar La cooperativa De consumidores Por ahí Entre lo que investigábamos Veamos que existían Las cooperativas Que no solamente Eran las de consumo Que ya conocíamos Desde antes Por distintas cuestiones Ya comprábamos En los ecotianguis O íbamos a las fiestas O a las ecofiestas Perdón Distintos proyectos Y vimos que también Como consumidores Nos podemos organizar Y en febrero del 2014 Hicimos nuestra asamblea Fundadora Con todas las deficiencias Con todas las deficiencias Que puede tener una asamblea Nos juntamos Votamos Hicimos ahí todo Todo el show Para entregar Nuestra primer canasta En marzo del 2014 Si todo sale bien Vamos a cumplir Tres años A inicios del año Que viene Que buscábamos En ese momento Que era lo que Lo que esperábamos Lograr con este proyecto De cooperativa Primero Pues mejorar el consumo O sea realmente Lo básico Querer comer mejor Querer comer más sano Más cercano A los productores Más rico Sabiendo que onda También queríamos Hacer más barato El alimento orgánico O agroecológico Cuando nosotros empezamos Pues empezamos Como muchos Viendo las noticias De alimentos Carísimo El suelo de un pobre sor Realmente no alcanza mucho Para irte a comprar Quesos de Más de 100 pesos O kilos de jitomate Desde 30 pesos Y decían Pues esto no lo vamos A poder sostener Entonces vimos también Fue el interés O la necesidad básica Que teníamos como familia Pero también Comprometernos Como consumidores En todo lo que es La alimentación Nosotros tuvimos La ventaja O teníamos la ventaja De ya conocer Algunos productores Haber platicado Trabajado con personas Como Jaime y Eric Que habían trabajado Con productores Y nos dimos cuenta Que éramos muy conchas Nosotros Queriendo tener alimentos Buenos Bonitos Y baratos Sin hacer nada Y en la puerta De la casa Y como dice Jaime A veces regateando Ahí ¿Por qué me estás dejando Tan cara La cebolla? Entonces dijimos ¿Qué vamos a hacer? Podemos organizarnos Para incidir un poco más En nuestra alimentación Y comprometernos Volver a decidir Sobre qué comíamos Tener un poquito más De conocimiento De qué nos estaban Metiendo a la boca Yo siempre he pensado Que comer Es el acto más íntimo Que tenemos Lo que nos metemos Por la boca Dura por nosotros Mucho, mucho tiempo Y realmente De la mayoría De las cosas que comemos No tenemos idea Qué es Y ni de dónde viene Y pues ya Después de haber leído Y ahí ya los que somos Un poco más rolleros Los queríamos avanzar Hacia la soberanía alimentaria También desde las zonas urbanas Entonces Pues armamos Armamos la cooperativa Y empezamos a ver Cómo lo podíamos hacer Y surgió Lo que ahorita Es la cooperativa De consumo consciente Milpa Que les voy a platicar Más o menos Cómo funciona Una de las primeras cosas Que a nosotros Nos preocupó Es cómo tener la garantía De que los alimentos Que estábamos consumiendo Realmente Eran de calidad Al principio Nosotros buscábamos Alimentos orgánicos Y después Los productores Nos enseñaron Que había algo más chido Que orgánico Que era lo agroecológico Y dijimos Cómo podemos saber A veces vamos a los kianis Toño nos platicaba Fue con uno de los primeros Que fuimos Y nos dijo Si quieren comprarme Primero vayan a mi rancho Vean cómo produzco Y ustedes van a saber Y pónganse abusados Porque hay muchos aquí Que te venden como orgánico Pero te meten gol Realmente van Compran Te lo venden como orgánico Van a comprar en lavastos No puedo usar más pintos O cafés Te lo venden como orgánicos Pero no son Entonces la primera forma En que nosotros Buscamos O avanzamos Hacia esta garantía De que el alimento Era como queríamos que fuera Fue visitando A los productores Con los que íbamos a iniciar Me acuerdo que en ese momento Fue Toño Fue Palle Fue Sequiel Muchos de los que iniciaron Todo esto de la agroecología Acá en el occidente En Jalisco En el occidente de México Nos acercamos con ellos Muy amables Los tenían mucha paciencia Nosotros siempre Como los de ciudad Pues íbamos más Estorbarles Que ayudarles Visábamos Pero ellos Pacientes Me imagino que como muchos Que ya habían ido Pues nos atendieron Nos dieron La explicación Y nos empezaron A meter Intentamos Llegar a un precio Que ambos pensábamos Que éramos justos Y arrancamos En la cooperativa Funciona O el órgano máximo De decisión En la asamblea Hacemos una convocatoria Intentamos que vayan Las 28 familias Nunca ni las 28 familias Nos cuesta mucho trabajo Trabajar Valga la redundancia De forma colaborativa Cuando somos de ciudad Ya desaprendimos A trabajar de forma colaborativa Somos muy aislados Pero si hemos llegado A juntar Un 60 70% De los cooperativistas En estas asambleas Que se toman Las decisiones Importantes Ya el trabajo Más de base Lo hacemos Con comisiones Hay una comisión De comercialización Que es la que se encarga De todo La compra La venta Las entregas Todo lo duro De la cooperativa Hay otra comisión De comunicación Que es la que se encarga De comunicar Al interior De la cooperativa Lo necesario Pero también Darnos a conocer Al exterior Y hay una de aprendizaje También aprendimos Que uno de los principios Cooperativistas Era siempre estarse formando Desde el aspecto Técnico De los alimentos Hasta el aspecto Político De la alimentación Y una coordinación General Tenemos pasantes De servicio social Por ahí Es una ventaja De ser profesor Y podemos tener Estudiantes Interesados en el tema Y que la verdad Son mucha, mucha ayuda Las entregas Son cada 15 días Hemos tenido Tres casas diferentes Voy a platicar De las dificultades Esa ha sido una Cada 15 días Nosotros Planamos Con los productores Vemos que es lo que Ellos tienen Armamos las canastas Con los productos En la mañana Toño por ejemplo Es el primero que llega Llega a las 8 de la mañana Nos entrega el alimento En ese momento Le pagamos Algo que vemos Que era importante Es que no estar Gineteando Y la lana En cuanto nos entrega Le pagamos A él si le pagamos Con dinero No, no con trabajo Ojalá algún tiempo Vamos a irle a ayudar A talachar Que ya hemos visto Que tampoco es Una alternativa Pero nos hace falta Evolucionar Sin pisar Y realmente ayudar Ya después Empezamos a armar Las canastas Y a las 5 de la tarde Las entregamos Hay otros compañeros Ahí Mientras unos cobran Otros cotorrean Otros están apuntando Ahí hacemos Nuestra organización Las canastas Actualmente Tienen de cajón Tortilla Huevo y frijol Que es el alimento Que podemos Garantizar En todas las temporadas Y el resto Para completar 200 pesos De vegetales De temporada ¿Qué más? La canasta básica Que es como El sistema básico Que tenemos Tiene un costo De 250 pesos 200 de alimentos Y 50 de aportación social Para solventar Todos los gastos De la cooperativa La renta El papel Etcétera Lo que hemos ido Comprando básculas Para almacenar Los alimentos Etcétera Y hacemos también Otras actividades No todo es solo La tiendita De alimentos Que a veces nos dicen Que parecemos Tiendita de alimentos También hacemos Visitas a los productores Que eso es muy importante Nos ha ayudado A sensibilizarlos Y entender más también En dónde empieza A todo esto Participamos La fortuna Si ustedes nos mandan Un correo Nos escriben Nosotros lo poco Mucho que tengamos Lo ofrecemos Y pues nuestra idea Es que haya muchas Cooperativas en la ciudad Porque vemos que también Esto no puede ser gigante Una de las cosas Que vamos a tener Un límite De crecimiento Y más bien Se tiene que multiplicar Pues bueno Ya después de todo esto Nosotros nos entendemos Como un colectivo Entre consumidores Y productores Que busca el buen vivir Y que va hacia La soberanía alimentaria ¿Qué experiencias Tenemos buenas Y experiencias malas Que hemos tenido En estos tres años Como cooperativas? Buenas experiencias Yo como nutriólogo Me he dado cuenta Que esta es la mejor forma En que cambié Mis hábitos de alimentación Yo empecé a estudiar Nutrición en el 2001 Y nunca comí bien Hasta que entré A la cooperativa Porque realmente Me sensibilicé Y ya tenía el alimento En mi casa Aun siendo nutriólogo Me seguía metiendo A la boca Cualquier cosa Sin saber su origen Pero esta experiencia Me hizo darme cuenta Que sirve mucho más Pertenecer a una cooperativa Que el hecho De ir a mil consultas Leer mil artículos O ver dos mil documentales Realmente Me enterca el proceso Entender lo que pasa Con el alimento Lo que pasa Con los productores Con la producción Y aparte Ya tener el alimento Y si no te va a echar a perder Pues es como vas cambiando Los hábitos de consumo Es algo bueno Que nos pasó Empezar a reaprender El trabajo en colectivo A dialogar A ver que no siempre Esto es tu beneficio individual Eso nos ha gustado muchísimo Trabajo Ha sido una de las dificultades Poder trabajar realmente Como cooperativa Y tomar decisiones En colectivo Comer rico Realmente Se come muy muy bueno Toño nos vende Las tortillas Hechas a mano Ya no las cambio Por ninguna Las que nos vende Toño Ah no Pues que lleguen a la cooperativa Está también No es comercial Y conocer a los productores Realmente hemos aprendido mucho Por ejemplo Pues no sé si ya exageren Pero ya No siento tan solo como productor Sino como un amigo Ya me he invitado a su rancho Nos hemos topado Un par de copitas de rompope Por ahí en momentos especiales Realmente te acercas más Algo que Pues yo toda la vida Crecí en ciudad Nunca había visto El proceso de producción Más que Cuando el niño te llevaba Como que si fuera Un parque de diversiones Pero ahora si realmente Ya empezamos a comprender Un poquito más Qué pasa Donde se producen los alimentos Dificultades Como les comentaba Trabajar en colectivo Yo creo que ha sido La más difícil Muchos compañeros Han salido a la cooperativa Han regresado Algunos pues en algún momento Nos hemos retirado Y hemos ido aprendiendo Poco a poco A poder trabajar De forma colectiva Pero nos ha costado Mucho, mucho trabajo Comprender la producción Hay momentos en que Todavía siento que nos falta Entender muchos detalles Y a veces exigimos cosas Que creo que No son coherentes Pero pues bueno Ya estamos en un diálogo Y pues los diferentes Enfoques que tenemos Sabemos desde los Pachamameros Hasta los Marxistas Leninistas Y diferentes enfoques De lo que debería ser Por ejemplo Soberanía alimentaria Y ahí entonces Dialogamos Intentamos hacer Un colectivo O algún Un proyecto En conjunto Ya como resumen Si me preguntaran Que busca la cooperativa En este momento Desde mi perspectiva Que como les digo Es muy diferente A la de las otras 27 familias En la cual hay más personas Pues es retomar La alimentación Como un acto de poder También como nutriólogo Lograr así No solo clavarnos En lo biológico Que si nos hace daño O no Que también es una De las motivaciones Por lo que la gente Participa en la cooperativa O lo ecológico Que si estamos contaminando O no Que también es muy importante Si no también Ver que pues Por lo menos Tres veces al día Hacemos una decisión política De qué comer Y de dónde viene Todo eso Que estamos comiendo Y a qué tipo De producción De proyectos De civilización Estamos apoyando Gracias Pablo, muchas gracias Y le pasamos A Víctor Flores Por favor Víctor, adelante Gracias Gracias Pues bueno Yo Perdón Trabajo en lo que es La feria de productores Es un espacio Que recién cumplió Dos años Este domingo pasado Y pues bueno Que más allá De estos dos años Creo que es resultado De un trabajo Que se ha venido Dando ya Desde hace Tiempo Yo comencé Con estos temas Desde una organización Que se llama El colectivo Talisco Que empezó Con un proyecto De mercado Que se llama El círculo de producción Que era De los primeros Que manejaba Estas cuestiones De producción De vincular A productores orgánicos Con consumidores Y pues bueno Es un espacio Que surgió De una organización Civil Que pues bueno Hay como un Proyecto Prototipo Este Creo que estuvo Bien Sin embargo Quedó ahí Con ciertas Deficiencias En los procesos Este Al interior Y por cuestiones Del espacio Y demás Que no pudo crecer Y ahorita Se encuentra Pues los sábados En lo que es La decotienda Ahí por Morelos Este Que también es Proyecto De esta organización Civil En la que yo Estuve Trabajando Pues bueno Yo estuve Tratando De Pues bueno Trabajar Con los Vinculando ¿No? Vinculando Consumidores Que fueran A comprar Que fueran A visitar Las parcelas Que entendieran La problemática Este Que Que es Un tanto difícil Y todavía No hay como Una experiencia A la mexicana Pues bien Bien De 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 un De De cómo transmitir Ese conocimiento ¿No? Este De la diversidad Porque a la hora De la hora Este Pues vamos a un súper Y encontramos de todo ¿No? Como bien decían Jitomate Cebolla Pechuga Pues lo que quieran ¿No? La La cuestión es que Pues bueno Es como una Pues una ilusión Porque pues Hay como Una diversidad Enorme Que está ahí Poniéndose en riesgo Y que pues A la hora De ir al súper Pues ni cuenta Nos damos ¿No? Este Por ejemplo Digo Por mencionar Jitomate ¿No? Este Pues que tantas Variedades Conocen ¿Tres? ¿Cuáles? Salad ¿Y el cherry? ¿No? ¿Quién? Ajá Son las variedades Que el mercado O el supermercado Pone a disposición De ustedes ¿No? Pero Pues ya si se van Por ejemplo A la cocina italiana Hay un montón De variedades De jitomates ¿No? Se asegura han visto Libros donde Jitomates morados Rojos Verdes Lo que sea Y que es una planta Que curiosamente Nació aquí en México Y que Pues bueno Por estos procesos De industrialización Del campo Y de abandono Y de montón De cuestiones Que se vienen Ya Pues digamos Que planeando Desde hace Un rato Este Pues bueno Tenemos ahí Toda esta variedad De biodiversidad Pero lo mismo Pasa con cualquier Cultivo ¿No? Por ejemplo La papa Este Hay cinco mil Variedades de papa Y se cultivan Tres comercialmente ¿No? Entonces conocerán En caso de frijol Por ejemplo La gente conoce El baño El peruano El negro Ya los muy clavados El flor de mayo El flor de junio Y ya Las doñitas ¿No? Lo dicen Pero este Pues la gente No ubica Que en México También es el centro De origen del frijol Y que hay Cientos de variedades De frijol Pero va a estar súper Y como es todo Tan Mono Mono Pensado Este Pues bueno Todo eso Se Se queda de lado ¿No? Entonces Este Pues hay que explicarle Todo esto a la gente En Rápido ¿No? Este Para que entiendan Y Este Y pues Que entiendan también Los procesos De los productores Con los que están Este Colaborando Eh La vinculación En los mercados Este Creo que es Un punto Focal Ahí Entre gente Del campo Y gente De la ciudad Y pues De repente Si son un desastre ¿No? Como bien decía Este Toño Pero también Entiendo Su complejidad Pues porque Bueno en el caso Por ejemplo De Andares Que está Toño Con hortaliza Ecológica Y que tiene un sistema De manejo En la parcela Que es Este Pues digamos Libre de pesticidas Conserva 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 Biodiversidad Y demás Pero Hay otros productores Este Digo Creo que es necesario Mencionar el ejemplo ¿No? Normalmente no lo No lo hay Pero Hay ciertos productores Que Venden fruta Y pues no es fruta orgánica Y está dentro del mercado Pero Pues Son de los que están Llenos ahí todo el tiempo ¿No? O sea Si Todas las frutillas Estas que dice Toño Que están llenas de químicos Y demás Pero Son de los productos Que más se venden Hasta todo el tiempo Y la gente los busca Este Entonces Pues bueno Ahí Si no hay un sistema A nivel de mercado Para impulsar La parte ecológica O para brindar Espacio a los productores Que producen De manera distinta Pues este No La gente No percibe La diferencia ¿No? Entonces Creo que es algo Complejo Eh En fin Creo que es Necesario De repente Tener productores Este Que se disfrutan Del mercado de abastos Porque vamos caminando En un esquema De transición Pues Porque No es que tengas Disponibilidad Del alimento Ahorita Luego Para irte a la esquina ¿No? O sea Tienes que ir Del Oxxo O al super Y si quieres Pues esperarte El fin de semana Ir al mercado Que vas Pero en ese mercado Pues se disfrutieron Del abastos Igual Entonces Tampoco Estar tan disponible ¿No? Y Y pues si Quisiéramos Que todo el trigo Fuera orgánico ¿No? Para también Abastecer Todo el consumo De todos Pero la verdad Es que tampoco Hay productores Que puedan abastecer Esa demanda ¿No? Porque las condiciones Se dan Para sacar Cinco o diez Costales Media tonelada Pero con eso No abasteces Una ciudad Y son contados Los casos ¿No? O sea Digamos La raza ¿Qué tantos Productores son? 80 O 80 ¿No? Juntándolos Incluso Juntándolos A todos En un solo mercado No se da Abasto Para toda la ciudad ¿No? Entonces Este Pues es un tema Complicado Todo lo que Estamos Pues adquiriendo En estos Súperes y demás Pues va A otro tipo De reproducción Que es más Monocultivo Este Donde son Cinco o diez Hectáreas Con el mismo Tipo de Cultivo Que el Saladet Que el Bola O sea Todo lo que encuentran En el súper Que está bien Monocultivado Este Pues bueno Lo que está disponible Y donde se van Los recursos De gobierno ¿No? Porque pues también Ahí si hay apoyos Para el campo Pero hay que pescarlos A los tres días De que salió La convocatoria Porque si no Ya cerraron Ventanilla Y puras Sondas Acabían Amañadas ¿No? Entonces Este Pues Si hay apoyo Pero pues no está Bien enfocado Ahí el apoyo A los productores Este Como De otro De otro Tipo ¿No? Entonces Es un tema Complejo Este Y Bueno Acá en la feria Estamos Todos los domingos Empezamos Ahí con Como les digo Ha sido un proceso Ahí de Pues en mi caso De aprendizaje De estar en varias Organizaciones Y de poder Este Tratar de entender Un poco La dinámica Y de Pues producir Algo ¿No? Este Con la información Pues bueno Venía de esta Organización Este He estado Involucrado Con la milpa Con la raza Y los campesinos Este Entonces Pues será necesario Ahí encontrar Un espacio Para Para Armar Un Mercadito Ya más Independiente De lo que era el círculo Porque Yo estaba Participando En esta organización Digamos De manera En el círculo Como proyecto De mercado Desde una organización Civil Este Sin fines de lucro Entonces Era como de repente El proyecto Ahí como que estaba Medio atendido Cuando la organización Tenía tiempo Entonces Era todo Voluntario Igual tiempo Que la organización Se desvinculó Del mercado Y ya dijo Pues bueno Ya quiere que se hagan Cargo los Productores Pero También es un proceso Complicado Creo que es Conflictivo Porque un mercado Es un bien público Este Pues Ahí estás Sorteando de alimento Y es un punto De distribución Para muchas familias Y abastecimiento Para muchas familias Pero Pues al mismo tiempo También es un mercado Con fines lucrativos Porque pues Incluso los productores Pues van a vender Este Lamentablemente No hay una carrera Este Que en Estados Unidos Si la hay Pero de coordinadores De mercado Aquí no hay En México Entonces Están los agrónomos Están los comunicadores Este Están Todos Todos Este Por aquí Por allá Pero no hay una carrera Que se dedique A esta cuestión De De Coordinación De mercados O dirección De mercados Ecológicos Entonces Como les comentaba Es un bien público Pero Este Al mismo tiempo De repente Se manejan esquemas Que a veces Funcionan Y a veces no Defendiendo la educación De la comunidad En la que se inmersan Pero De comités Este Coordinadores De mercado No Entonces Por ejemplo Si te vas a Oaxaca Yo creo que funcionan Más que aquí Este Conozco casos De mercados Que tratan De organizarse Ahí Y tomar Entre los productores La decisión Y pues Yo voy a mandar El correo Y yo voy a moverle Al Facebook Y yo voy a mandar Este Pues Agendar el radio Y la verdad Es que los productores Están en la parcela Y es donde Deberían de estar O sea Trabajando ahí Para hacer Este Pues Producir más O tratar De mejorar El sistema Que se yo No tratando De aprender cosas Que igual Podrían estar Más accesibles A otras personas Te vas al campo Y ni siquiera Hay internet Entonces Creo que Hay que Pues tratar De vincular Este Ahí en el mercado Estamos todos los domingos De 10 a 3 Este Ya tenemos Como les digo Dos años Estamos tratando De Vincular A nuevos productores Cada vez Estamos viendo Que le hace falta Al mercado Entonces Estamos buscando Productores específicos De lo que falta Entonces Estábamos buscando Pescado Acabamos de encontrar Ahí un rancho Que llevó Pescado Y ranas El fin de semana Tenemos un productor Que va cada 15 días A la macueca Con café Pero el mercado Está cada domingo Entonces Andamos buscando Ahí otro productor De café Que lo cubra O sea Tenemos una gestión De mercado Un tanto distinta O sea Vamos a las necesidades De lo que Busca la gente En un mercado Y también tratamos De dar acompañamiento A los productores Para Pues vender más ¿No? Porque de repente Hay productos Que son únicos En cuanto a producción Y es una mermelada Orgánica Con Piloncillo O medio agave Este De un fruto Bien raro Pero la etiqueta Está Pues mal hecha ¿No? Y es nada más Ahí como Con pluma Y la gente En la ciudad Pues de repente Ahí también Desconfía ¿No? Porque Para no Extenderme más Los invitaría A asistir Los domingos Ahí al mercado La feria de productores Estamos los domingos En el Club de Leones Ahí por la Colonia Chapalita Se llama Feria de productores Y Pues bueno Como parte De las actividades Del mercado Tenemos también Ferias temáticas Cada cierto tiempo Queremos Recuperar Lo que es El Club de Leones Que es un recinto Ya Abandonador Digamos que Tuvo ahí Un periodo De auge En los 70's 80's De una asociación Civil Y Ahorita Pues los socios Son ya Adultos mayores Y nada más Pues literalmente Hacemos Nada más Entonces Todo el recinto Que es el Club de Leones Que está Lleno de Salas Y Tiene Tiene Muchas potencialidades Pero pues Está abandonado Entonces Estamos tratando De convertirlo En un recinto Ferial Hemos puesto Su huerto urbano Estamos haciendo Ventos temáticos Cada cierto tiempo Entonces Llevamos Dos ferias Del onco Dos ferias Del maíz Una feria Del mezcal Este fin de semana El próximo Vamos a tener Una feria Del chocolate Y estamos buscando Aparte De los productores Del mercado De cada semana Pues traer Expositores Especializados En los temas De la feria Entonces En esta ocasión Este próximo domingo Vamos a tener Productores de chocolate De Nayalit De Oaxaca De aquí De Jalisco De México Que creo que viene Gente de De Puebla Este Aparte de varios Productores locales Especializados En el chocolate Entonces Pues más que nada Los invito A acudir Este fin de semana Sería buen Pretexto Estaríamos De la feria Del cacao Va a ser Sábado Y domingo De 11 a 7 Pero el mercado Nada más Va a estar El domingo De 11 a 3 Por su gusto Andarse la vuelta Entonces Ahí vamos a ver Y por eso Gracias Víctor Y seguimos Con Oscar Muñoz Que participa En Raza En la conferencia De la Junta Y ha acompañado Un montón De procesos Gracias Buenas noches Voy a empezar Haciendo una Pequeña Analogía Diría Edgar Morán Haciendo uso Del principio Hologramático Es decir Que todo se refleja En lo más pequeño Y viceversa Los procesos Se repiten En las diferentes escalas En el contexto De que Es La maestría En cuanto a Una Ciudad sustentable Y la articulación Con el campo O bueno Para allá pinta Articulación Campo-ciudad ¿Cuál es Una articulación Sustentable Entre un Narcotraficante Y una señora Que vende Tortillas? ¿Cuál es La articulación Sustentable Entre un Glóbulo Rojo Y una célula Cancerígena? Bueno Me parece Que así es La articulación Entre el campo Y la ciudad La ciudad Es Insustentable Por definición Porque Ninguno De los Procesos Que ocurren En la ciudad Son sustentables Y cualquier Articulación Con el campo Lo que va a hacer Es Insustentable El campo Va a ser Una lucha Y entonces O el campo Entra en la ciudad Y se regenera La ciudad O el campo Va a O la ciudad Va hacia el campo Y lo que hace Es destruir el campo Y de esto Nos hablaba Toño El crecimiento De la ciudad Está Sobre Las zonas Del campo Cualquier Casa Que se construya Se construye Sobre una zona Que antes Era una zona Que estaba viva Que tenía diversidad Y Todo lo que sucede Al interior De la ciudad Es Insustentable ¿Por qué? Porque toma agua Y la ensucia Toma energía Y contamina Para poder usar Esa energía Toma alimentos Que en su contexto No contaminan Y después de haberlos Consumido Los desechos Contaminan Todo lo que sucede Adentro de la ciudad Es insustentable Entonces ¿Qué es lo mejor Que le podría pasar A un clóbulo rojo A un cuerpo De una persona Con cáncer Que desaparezca el cáncer? Entonces En el contexto También de la crisis Climática Del caos climático En el que estamos metidos Me parece Que lo mejor Que habría que hacer Es repensar Cómo Deshacernos De las ciudades Y No me refiero Con esto Volvernos cavernícolas Lo que me refiero Es Cómo deshacemos Las ciudades Para vivir De manera Sustentable En un entorno Que en general No esté cubierto De cemento Tendríamos que Volver a ser Pequeñas comunidades Cuyo hábitat Completo Sea sustentable Que ninguno De los procesos Causen daño Si a ustedes Les ha tocado Ir al bosque A la selva A cualquier Lugar de naturaleza Que tenga vida Díganme Nomás Por poner Un ejemplo Si Alguno De los insectos Mamíferos O aves Que están ahí Lo que comen Y lo que desechan Le causa daño Al entorno Ninguno 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 Somos la única especie Que en nuestros procesos De vida Contamina El entorno La única Ninguna especie Hace lo que hacemos Los seres humanos Entonces Vaya esto Como una reflexión inicial Para ver Varios de los procesos De los que voy a platicar Me tocó estar Viviendo en Chiapas Unos años Allá por el 2000 Y ya en el 2000 Hace 16 años Aquella zona Que era La selva Lacandona Era mejor conocida Con cierta zona Como El potrero Lacandona Cada año Se perdían 10 mil Hectarias De selva Y se perdían Para meter vacas Muy propiciado Por programas De gobierno Pero no solamente Propiciado Por programas De gobierno Sino porque Nuestra alimentación Está basada Fundamentalmente En proteína animal En vacas Entonces Se pierde Más o menos Una hectárea De selva Para tener Una vaca Relación Con nuestra propia salud Dice El doctor Alberto Martí Bosch Que más o menos Lo que tendríamos Que consumir De alimento Animal Animal Tendría que ser Una porción Más o menos Del tamaño De la mano Eso es lo que tendría Que ser Una porción De origen animal Y tendría que ser Tres veces por semana Solamente Tres porciones Por semana Y habemos gente Que estamos consumiendo 21 porciones A la semana Es decir Desayuno Comida Y cena De los 7 días De la semana Estamos consumiendo Proteína animal En forma En forma De carne Leche Huevos O cualquier De las otras Variantes Y A propósito El último documental En el que Aparece ahora Leonardo DiCaprio Platica con Unas Entrevistas Y dice Que si Fundamentalmente Cambiáramos Nuestra dieta Y dejáramos De consumir Proteína Animal En un 80% En esa misma Medida Estaríamos Disminuyendo Los gases De efecto Inverdadero ¿Por qué? Porque para alimentar Esas vacas Estamos quitando Árboles Que están captando Dióxido de carbono Porque para alimentar Esas vacas Se necesitan Miles de hectáreas De soya Transgénica Dicho sea de paso Con glifosato Dicho sea de paso Entonces Y son Soya Que tienen que recorrer Miles de kilómetros Las semillas de ida Y el producto Miles de kilómetros De vuelta Alimentar a las vacas Y después Recorrer Miles de kilómetros La vaca Para que pueda llegar A nuestro plato Entonces Hay muchos problemas En torno a la dieta Cárnica Y no digo que seamos Vegetarianos Lo que digo es que Hay que disminuir El alto consumo Que tenemos de carne O de productos Derivados De los animales Eso Respecto a chapas Entonces ¿Cómo llega la carne A nuestras A nuestras casas? Curiosamente Uno de los productos Más Difíciles De conseguir En un Agricultura orgánica O agroecológica Es Proteína Animal En ninguno De los Fiaquis O mercados Orgánicos Hay De manera Cotidiana Carne De ganado Mayor Lo que suele haber O empieza a haber Es Pollo Y lo que a veces Hay Huevo Borreos Borreos Bueno Todavía no me ha tocado Comer Un borreo orgánico Pero Es dificilísimo Pero bueno Esto nos habla De una cultura Y de un modo De ser De la ciudad Estando Ya por acá Por estos lados En la yunta Me tocó Como parte De la asesoría Llevar todo el proceso De Recolección Distribución Y administración De los productos De esta Cooperativa Que se llama La yunta Lo llevé Durante tres meses Y Con Números Contando los kilómetros Contando los litros De gasolina Contando los mantenimientos De los autos Resulta que La gente Del campo Está Pagando Está Está sacando Dinero De su bolsa Para que La ciudad Tengan Alimentos Salos Es decir Están En números Rojos Subsidiado Por Por el tiempo A veces El propio tiempo De ellos A veces Subsidiado De su propia Bolsa Porque se Descompone La camioneta Y entonces Sacan De su bolsa Para componer La camioneta Dinero Que no ganaron De la venta De productos Subsidiado Por el tiempo De la persona Que está Vendiendo Todos Estos Subsidios Es Dinero Que ustedes No desembolsan Ahora me incluyo Porque ya no estoy ahí Ahora yo soy consumidor Es dinero Que nosotros No desembolsamos Y que ellos Están poniendo Para que nosotros Comamos de manera sana Y es imposible Es imposible Que nos podamos Alimentar Así Todavía hace Tres semanas Tuve otra reunión Con la yunta Y Les decía De Chiquilistlán A Guadalajara 160 kilómetros Si Fuera un vehículo Pequeño De cuatro cilindros Bueno Para empezar Vamos a meterle Todo el gasto energético Toda la contaminación De CO2 Por traer lechugas A 160 kilómetros De distancia Pero Vamos a dejar Nada más Ahorita en pausa Toda la reflexión Ecológica Nada más En términos monetarios Un vehículo chico De cuatro cilindros Costaría Alrededor de un peso Un peso Diez el kilómetro Si es una camioneta Anda en un 1.40 El kilómetro Si son 160 kilómetros De ida Y de regreso Son 320 De a 1.40 Pues ya estamos hablando De cerca de 500 pesos De gasolina Para traer lechugas Y si resulta Que vienen A la ciudad Y venden 800 pesos Sacaron 300 pesos De sus lechugas Y entonces Trabajaron Y más de la mitad De lo que ellos ganaron Se fue A la gasolina Les quedan 300 pesos Y 800 pesos Es un ingreso Promedio Por vender lechugas Entonces No es posible Seguir haciendo eso Y sin embargo Esta cooperativa En la que también Está Toño Pues ellos Por mucha conciencia Dicen Es que tenemos Que llevar Productos sanos Y no es El acto De vender Para ellos No es un acto Comercial Tenemos que ir Y hablar Con la gente Para que sepan Lo que está sucediendo Y la lechuga Es una manera De hacer un intercambio Donde ustedes puedan Platicar un poco Con ellos Un poco Porque a veces Llegan y Ven la lechuga Y se pasan De lado Entonces Ni siquiera Pueden platicar Están invirtiendo Y ni siquiera Pueden platicar Con nosotros Acerca de lo que Está sucediendo En el campo Pero entonces Una reflexión Que hacíamos Hace tres semanas Es No es posible Estar Dependiendo De hortalizas Para venir al campo No es costeable Ni siquiera En términos económicos Entonces Lo que Se podría hacer Es Producir Otro tipo de cosas Que no se pueden Producir en la ciudad Lechugas Se pueden producir En la ciudad Tomate cherry Se pueden producir En la ciudad Quizá pepinos No sé Hay hortalizas Que se pueden producir En la ciudad Bueno Pues que la ciudad Produzca las hortalizas Y que entonces En el campo Se produzca Lo que no se puede Producir En la ciudad En la ciudad Es imposible Que tengan una vaca Por decirlo O es muy difícil Que tengan Aguacates Imagina los boulevardes Los árboles de aguacate Y cuando va Su auto Va a hacer aguacatazo No se puede producir aguacate Por poner algún tipo De ejemplos De Tener otro tipo De relación Campo-ciudad Que no dependa De las hortalizas Entonces Uno de los productos Hace Ocho Ocho Diez meses Le hice una entrevista A Leobardo De la Cruz Que está en San Isidro Y entonces Es uno de los productores Agroecológicos No solamente No tiene químicos Sino que además Ha tratado De diversificar Su parcela Para que haya más vida Y haya vida En abundancia Entonces Tiene guayabas Tiene limones Tiene pitayas Tiene dos surcos De nopales Y solamente De los dos surcos De nopales Sacó Veinte mil pesos En el año De dos surcos De nopales Veinte mil pesos En un año Si hubiera tenido Solamente maíz Y hubiera sacado Ocho toneladas Pagadas A dos pesos La tonelada Hubiera sacado Menos De lo que sacó Con dos surcos De nopales Y los nopales Los vendió En su comunidad Cada semana A la misma gente De su comunidad Que ya no tiene nopal Porque sus parcelas Son monocultivo De cualquier otra cosa Ahí mismo Le compraban El nopal Entonces no gastaba Un peso De gasolina Por vender Esos nopales Si a esto Aprendamos Lo que Vendió En su propia Comunidad De frutas Resulta Que él Sacó En su comunidad Sesenta mil pesos De una hectárea Que es por mucho Por mucho Más De lo que saca Cualquier campesino Con algún otro Monocultivo Sin moverse De su De su parcela Entonces bueno Está bien Por deobado Sus gastos Operativos Fueron mínimos Creo que Invirtió Cerca de 15 mil pesos Tomando en cuenta Si él se pagara Su salario Por trabajar Ahí Por los jornales Entonces bueno Su utilidad Es bastante Y yo digo Pues está súper bien Súper bien Por deobado Y la ciudad Vamos a comer De los nopales De deobado Que son sanos Agroecológicos Sustentables Pues no O sea Él allá En un sistema Agroecológico Está bien ¿Cómo le hacemos Para que su alimento Llegue a nosotros? Entonces Pues hay que hacer Alguna otra cosa Tenemos que repensar ¿Cómo ¿Cómo relacionarnos? Para que esto Pueda caminar Al Agrobaro no le conviene Venir a vender Nopales Por cierto Él empezó Hace unos años Tratando de vender Nopales en la ciudad Y Como suelen Ocurrir N cantidad De vicisitudes Pues no hay proyecto Porque no La gasolina Es El de la gasolina No te da crédito Ese gana Porque gane Y los nopales No No pueden competir Con Con la gasolina Entonces bueno Él está en su comunidad Por lo pronto La yunta Están viendo Qué hacer Para comercializar Otro tipo De productos En la ciudad Ya no Hortalizas Entonces Devuelvo la pregunta Si la ciudad Si la yunta Que es como De estas cooperativas Que están más o menos Organizadas Que están produciendo sano No van a traernos Este tipo de alimentos En la ciudad ¿De dónde Los vamos a sacar? Pues bueno Hasta aquí Aquí la dejo Se me ocurre un montón De cosas más Pero vamos dejando Espacio para preguntas Y para hacer más diálogo Bien Gracias Oscar Bien Hemos escuchado Cuatro experiencias Distintas Cuatro experiencias Que como Contaba Pues son experiencias Desde abajo Desde gente Común y corriente Y una parte fundamental De este evento Es el diálogo Entonces Quien empieza Quien quiere hablar Les pediríamos Intervenciones breves Para que Que hubieran Poder participar Todos Y ya Recordé que el compañero Fue el que Tengan que pedir la palabra ¿Ya pensó su pregunta? Si tiene alguien en particular A quien hacerse Lo que pasa es que no sé tu nombre ¿Cómo te llamas? Tú el de La playera de Niñas Si Tú ¿Cómo podrías tú competir Contra Los huertos Que están alrededor De la ribera de Chapala Que utilizan Semillas Modificadas ¿Cómo podría competir? Si Primeramente Mi idea No es competir Contra ellos Porque ellos Son grandes productores Apoyados Por empresas Internacionales Yo Yo no Yo no trato De competir Con ellos Yo trato De De Subtir a las personas Alimentos sanos Mi idea Nunca voy a hacer Mi idea Es a A vivir Vivir sano Comer sano Y llevarles a la gente Alimentos sanos Pero creo que Al Al competir con ellos Y a lo mejor Acaparar Sus consumidores De cierta manera Podría llegar A un mayor público Y ese Público Que están ahorita Acaparando Las corporaciones Como Vieron Y Bolsanto Que modifican Tus semillas A lo mejor Tú podrías llegar A competir con ellos Acaparar Sus clientes Y por lo tanto Hacer que Nosotros la mayoría Continuamos Productos orgánicos Mira Primeramente Las empresas Transacionales Que están allí De 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 Se Llevan A Toda la Pluta De Primera Calidad Que va Para El País De De Entonces Regularmente Nosotros No podemos Competir Y No Vamos A Competir Nunca Contra Él De Pues Iba Pasando Por Ahí Y Me Empezamos Mucho Bien En Los Brazos Y Dije No Pues Quien Sabe Me irrité con algo, nunca le puse tensión Y como algunos días después, vi así, tenía como la piel quemada Y justamente me empezaba el comezón por los huertos Y lo comentamos en la clase Y pues me sorprendió lo que nos estamos comiendo realmente Al contacto con la piel, te irrita No sé, me Y ahí, perdón, como bien decía el novio, no se trata de competir Ni siquiera competir por esos clientes ¿Esos clientes te interesan? No, no son clientes dignos de construir el cliente ecológico Que se quedan comiendo niebla Asunto arreglado, ¿no? Pero la PEDES es un problema aquí bien grave en la clima Por el uso de, yo soy el servicio hoy atrás Yo siempre soy el servicio hoy atrás Por el uso de agroquímicos Por la extracción de agua del subsuelo Por la devolución de agua al agua Y bueno, que la gente de la ciudad No quería el proceso de retroceder a ellos por no preguntarnos El daño, el impacto ambiental Porque el hecho de, si a ti imagínate si te irritó Ahora imagínate la gente que trabaja allí Generalmente son mujeres Son mujeres jóvenes Si las más fáciles de explotar Y que además no utilizan el equipo de protección Porque es un equipo de protección diseñado para arriba O sea, dime tú si en pleno chapala En mayo te vas a poner mascarillas y todo eso Para meterte un invernadero a 60 grados Eso es lo que mucha gente llama agricultura delito O sea, usted contamina el agua Usted contamina los ecosistemas Contamina los trabajadores Y produce alimentos de mala calidad ¿Cómo saber la diferencia entre productos orgánicos y transgénicos? Si voy por ejemplo a un mercado Y dices que tienen también comida de lavastos Y otra es si el cultivo vertical Es opción para la producción de alimentos orgánicos Aquí dice Una forma de cómo edificar los alimentos Si está libre de pesticidas o no Hay mucha diferencia Hablamos de las zanahorias Las zanahorias nunca son perfectas en los cultivos de nosotros Siempre son deformes, siempre son chuecas, chiquitas Y otra de las cosas Regularmente una zanahoria que no es agroecológica Nunca la vas a encontrar sin rabo Y regularmente nosotros siempre la vendemos con rabo Si Otra de las diferencias Por ejemplo, te pones la cerdas En las cerdas de nosotros siempre vas a encontrar hollitos Comidas en pedacitos ¿Por qué? Porque nosotros Como no utilizan ningún químico En la noche atacan gusanitos y se las comen Pero entonces Para nosotros Pues es normal Es normal Es normal porque tenemos que compartir No tenemos que estar No tenemos toda la noche para estar rojando O cosas que no Que Para 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 En cambio Un alimento Lleno de pesticidas Pues las hojas Son por Uniformes Todas Del solo Tamaño Y Entonces Sucedor tiene que ver Como consumidores En las moras ¿Qué dicen? ¿Cómo sabemos? ¿Cuándo? En las moras Por ejemplo Para Comprar Moras Sí, se puede ver Moras Pero suficientes Casi eso De una forma Es prácticamente imposible Hacerlo de forma individual No se alcanzaría la vida ¿Cuántos alimentos? ¿Cuántos alimentos? ¿Cuántos hombres? En un día Entonces lo que tienes que hacer Es organizarte Para hacer este trabajo Colectivo Nosotros empezamos Hace tres años Y podemos garantizar El 20% Y se me hace mucho De lo que comemos Que es producido Como lo que yo se tome Solo nunca lo se puede hacer Tienes que empezar A organizarte Y hacerlo en colectivo Bueno En el caso De los mercados Hay esquemas Que se han traído De otros lados Sobre todo De Brasil Donde hay perias agroecológicas Y donde tienen Digamos Esquemas De colaboración Donde participan Técnicos Productores Consumidores Al interior Del mercado Y van a visitar Las parcelas Y se hace esta Labores De colectivo Que dice A uno Que van a la parcela A los formatos Y no hace Este procedimiento Del productor También Sin embargo Aquí en México Apenas se han instalado La ley De productos Orgánicos Bueno El mercadito Este que les decía Del círculo Que fue La primera experiencia De este tipo En la nacional Es del 98 Y luego sale Una ley De productos Orgánicos En el 2006 Y ha habido Pues que la publicación De los lineamientos Y el reglamento ¿Verdad? Entonces ya para Digamos Determinar Que es un producto Es orgánico O no Apenas hay Un marco legal Que pueda Ver que Procede ¿No? Entonces La tirada Era armar Un colectivo Que hiciera esta labor Y pues bueno En colaboración Con los equipresantes Tenemos Lo que es El mercado Orocológico El Gilote Que es más que nada Una base de datos Virtual De productores Donde está Toño Y hay otros productores Y donde Pues bueno Ya se indica En la misma página De internet Los cultivos Que tiene el producto Con un servicio Y bueno Al comité al interior Va a llevar Un seguimiento De que recomendaciones Hacerle En los mercados Digo Todavía no hay Un sistema Aquí A nivel local Que te diga Este es orgánico Y este no Que debería haber Hay otros mercados En México Donde tienen categorías Y distinguen A los productores Con manteles ¿No? Que el mantel verde Es para el orgánico Y el naranja Es para el arcoológico En el caso De Tlaxcala Por ejemplo Que también Tienen un mercado De este tipo Utilizan semáforos En la feria Tenemos pensado Establecer Hay un sistema Incorporando Lo del gilote En el gilote Tenemos como Un certificado Con un código QR Donde ya Si lo haces La aplicación Pues te aparecen Las fotos De la parcela Y pues El bitame ¿No? Entonces La tirada Era tener el documento Ahí junto a las hortalizas Le tomas la foto Y ya sabes Eso Apenas lo vamos A comenzar A implementar Una feria Para el próximo año Bien bien Pero pues Mientras tanto Yo te recomendaría Que si vas a Andares Que si vas a Otros espacios De este tipo Le preguntaras Al productor Y si te sale Con aromas De si es orgánico Porque es natural Y bla Pues preguntarle Oye Y este ¿Cómo haces tus foliares? O ¿Cómo haces la con foliares? No No ¿Cómo abonas? ¿Cómo abonas? Ajá Y ya si sale Con aromas Pues es que no Este Creo que se llama Forma efectiva Era el Perú ¿Y en cuanto En cuanto al cultivo vertical? Es ¿Qué dices? Es viable para Para Bueno Eh Digamos Si nos ponemos Estrictos A nivel técnico Hay Pocas especies Que podrás cultivar En sistemas Verticales En sistemas verticales Sencillos Que puedas hacer Tú En tu casa Con Con Materiales Básicos Que tengas Al alcance Pero bueno No significa Que no lo hagas O sea Hay que hacerlo Precisamente Para complementar Esto Yo creo que Tenemos que pensar En articular Cuando hablamos de alimentación También articular La producción Como decía Oscar ¿Qué se puede producir Aquí en la ciudad? ¿Qué tenemos la capacidad De producir? Por ejemplo En un sistema De agricultura De agricultura Puedes producir Lechugas Puedes producir A lo mejor Arrúgulas Algunas fertilizas De hojas Pero no puedes producir Todo No vas a poder Producir Maíz Nunca No vas a poder Producir Terigo Nunca Entonces ¿Cómo Vamos Anticulando? Y Bueno También aclarando No sé si Interfez A la cultura Vertical Como sistemas Simple Y no A esta propuesta Tecnocrática De edificios De huertos Que se están Que se están Inventando Como para Salvar A la ciudad Si te refieres A eso Yo lo veo Como una alternativa Totalmente Indiable Y fuera de contexto ¿No? Pues es una propuesta Tecnológica Tecnocrática Dijiste Tecnocrática Pero que se basa En una solución Tecnológica A un problema Social y político Que haya De modo que Jamás Lo acepta Falta Responder Es Digamos Otra oportunidad De negocio Para las empresas Que vendimos Por ejemplo Estaba hablando Con alguien Que me comentó Lo del cultivo Vertical Y Él lo hablaba Para producción En masa Pero hablaba También De producción Orgánica Entonces Yo no Estoy audiovisual Entonces Me agarre el rollo ¿No? Por eso Es un producto Estable Pero Hay una pregunta Que te decíamos Para el Veracruz ¿No? Puedes hacer Agricultura Vertical Con Fertilizantes Orgánicos ¿Sí? Pero entonces No sería un producto Orgánico ¿Anyway? Pues dentro De los parámetros De orgánicos Sí Si pasa con la Certificación Esta Si lo sería Y ahí Nos va a meternos En ese nido Pero quizá La diferencia Entre orgánico Y sustentable Aquello que es orgánico No necesariamente Sustentable Tú puedes tener Un monocultivo De 100 hectáreas De berries Que Te la puedes Identificar Como orgánica Y luz Por ejemplo Pero sin embargo Está teniendo Problemas De explotación De manual de oro infantil Explotación De trabajo femenino Etcétera Entonces Yo te puedo Certificar Que no usas Agroquímicos Lo que no puedo decir Es que tú Aportes A la sustentabilidad ¿Sí? Métanse a la página El filote Y además ¿A quién trae Víctor? Propaganda Tú Acompañar 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 ¿Alguna organización Existe que la vale Como para que los clientes Confíen O solamente es invitarles A que dan los procesos? Primero Cuando nosotros empezamos A cultivar de esa manera Debo ser sincero Yo innovaba Muchas cosas De las cuales Se llevan a cabo ahora Por ejemplo Como una certificación Yo empecé a cultivar Ok No utilizaba químicos No utilizaba ningún químico Pero mis semillas No eran limpias Mis semillas eran compradas En las semilleras Donde todo el mundo compra Entonces Yo no me concedí Ya cuando yo estoy viendo Los términos Que vas a una certificación Pues yo no entraría En esa certificación Primero Porque mis semillas No son líquidas Y segundo Porque No ¿Cómo le diría? Desconocía A procedimientos Que tengo que cuidar Entonces Ya cuando yo Empecé a rodarme Con las personas de raza Empecé a conocer Que Pues no estaba Trabajando Dentro de los parámetros Que marcaban ¿Sí? Entonces Ya fue como la preocupación De buscar semillas Por ejemplo Para nosotros En lo personal El Sale muy carísimo Cultivar De esta manera ¿En qué sentido? De que Nosotros No No somos No nos dedicamos Completamente A producir semillas Simplemente Siempre Casi siempre Dependemos de afuera Comprando semillas La hortaliza Entonces Muchas de las semillas Vienen etiquetadas En dólares Entonces Por ejemplo Yo no me puedo salir A usted ahora Con que Este manopla de rabo No le cuesta ahora 15 pesos Y para otra semana Le cuesta 10 O para otra semana Le cuesta 20 Y así Yo no puedo estar jugando De esa manera ¿Por qué? Porque mi semilla Esta la semana O cada tercer día Está subiendo De acuerdo A los precios Entonces Lo que nosotros Hacemos Ya cuando Sembramos agrocológicamente Es recuperar Nuestras propias semillas Y cultivar Nuestras propias semillas Entonces Ahí empieza Un proceso Bueno para nosotros Y de esa manera Todas las certificadoras O por las certificaciones Que tenemos Se basa mucho En Desde ese principio Si hay Esta instancia Que les desea Víctor El pilote Si es Y que por ahí Es una instancia Que certifica Que te ha dado Certificado De que cumple La norma mexicana Orgánica Gracias De hecho Mi pregunta Tiene que ver Con Porque ya mencionabas Lo de las papas Perdón Los jitomates La papa Y luego mencionabas Lo de la soberanía alimentaria Y Tengo Siempre la impresión De que el último tema Que se aborda Es el genético Las semillas Y Esa es mi pregunta O sea que En la experiencia Que ustedes tienen Que tan organizada O caótica Está todo el aspecto De El rescate Digamos De las variedades Genéticas Casi siempre Cuando se aborda Este tema Se habla del maíz ¿No? Porque bueno En eso somos reyes Pero que hay Por ejemplo De todo lo demás Las calabazas La sandía La papaya Hay tanta Tanta Todo lo que nos comemos Que no es el maíz Y de cual somos Este Custodios Históricos De domesticación Y demás Pero todo lo demás ¿No? El jitomate Todo eso Uno siempre Bueno yo siempre me pregunto Han desaparecido Muchas veces Desaparecido del acceso O comercial O hasta ilegal Si quieren No me importa Pero que hay acceso A todas estas variedades De jitomate Que hay Este Muchas veces Yo acabo de estar Por ejemplo En Puerto Rico Y me metí A un A un supermercado Y tenían un montón De variedades De jitomate ¿No? Y entonces estaba yo Con el dilema De compraré O no Semillas ¿No? No voy a contaminar Yo mi país Con cosas Que no sé Qué rayos son ¿No? Y ¿Dónde están Esas variedades? ¿Dónde las puedo Rescatar? ¿Nos conviene Rescatarlas De Fuera de México? ¿Qué Que nos pueden Comentar Al respecto De todo esto? O sea Por ejemplo Esto de Mis semillas No son limpias ¿No? Dice usted Pero ¿Cómo las limpias? Esa es una cosa Que vaya A la genética De la planta No hay forma De limpiarla Así con Con Favo Con Jaboncito O sea No Esa no es la limpieza De la que hablamos ¿No? Estamos hablando Es cómo recuperas El patrimonio genético De esa planta Hablando Digamos De la papaya ¿No? Yo sé que La papaya Melón Esta la produjeron Bueno La domesticaron Los cubanos ¿No? La papaya Maradona Pero Y así O sea No hay una historia Ecológica De lo que nos comemos Yo sé que este es un tema Científico Pero es que Ustedes están en la práctica Y eso es igual de valioso Que lo científico Muchas gracias Yo diría que es un Es un tema científico Político Social Cultural Económico Y por lo menos En la parte de la red De la raza En los encuentros Que se hacen Anualmente Digo Como el más grande Y significativo El encuentro En la cultura No solamente Se han recuperado Varias de semillas Se recuperan también Varias de semillas Y otro montón de cosas Ya han aparecido A veces Frijoles Por ejemplo En la cañada Ramón Que tiene un Frijol cuarenteño Que era de los Él es de los poquitos Que todavía tiene Ese tipo de semillas De frijol Es un frijol Que siembran Más o menos Entre mayo Junio Cuando se les acabó Ya lo que Cosecharon Del año anterior Y todavía no está La nueva cosecha Siembran este tipo De frijol Que en 40 días Tienen que comer Entonces En estos encuentros Y digo Este es como Por la parte social Este tipo de encuentros O intercambios Que es como también Histórica O milenariamente Se han reproducido Las semillas Es como se continúa Siendo en la actualidad Y así Se han recuperado También variedades De calabazas Y se han recuperado A veces Bules Y se han recuperado Un montón de cosas Los campesinos Son muy de De llevar Y de recoger En las visitas Talleres O encuentros Que se hacen Muchos de los talleres Están planeados Para hacerse En la parcela Entonces Cuando la gente Va a la parcela Empieza a reconocer Plantas O semillas Que a lo mejor Alguna vez tuvo Y ya no tiene O que todavía tiene Y a lo mejor El que las tiene ahí No sabe ni para qué son Entonces Es la parte De la socialización Del patrimonio Es más que un acto Científico Institucional Acá es una parte Más social Como se ha venido Haciendo De hecho Uno podría hasta decir Que las instituciones Están en contra De la salvaguarda Del patrimonio genético Igual Nada más Para sumarle aquí Creo que Un dato interesante Es que De repente No vas a tener Las 20 30 variedades De tal cultivo En su lugar Porque también Están relacionados A los ecosistemas Y muchas gracias Incluso a los pueblos Indígenas En el caso Del maíz Por ejemplo Hay ciertas variedades Que nada más Producen Los exales Y otras Que producen Los nahuas Y otras Ya por cuestiones Geográficas Y Pues bueno Ya rascándole Si te vas A los mercaditos De pueblos Vas a encontrar Estas variedades Raras Que probablemente Tengan procesos Ahí Medio fumigados Este Medio lo que sea Pero son variedades Que están Aquí en Guadalajara Bueno Si te vas A la corona Y cuestiones así De repente Encuentras Dos, tres productos Muy rarones Pero Es el normal En la casa Del hortelano Ya no hay nada Por ejemplo Está desaparecido No Pues de muchos Productores Pues contrabandan Semillas de Estados Unidos Que allá Si hay una cultura Pues donde hay catálogos Y catálogos De semillas Quizás dos cositas Bueno Cuando todo se refiere A que semillas No son limpias No se refiere A lo genético Sino que no son Para que yo te certifique Un jitomate orgánico La semilla Tiene que ser orgánica No se refiere A que no se limpia Genéticamente Pero lo que dicen Es ciertísimo Y la pérdida De biodiversidad O en este caso De agrodiversidad Va muy relacionada Con la pérdida De hábitos alimenticios Si yo les digo Aquí les voy a traer Veinticinco variedades De calabacita Diferente Y como las cocinamos Yo aquí les voy a traer Siete variedades De aquelite Distintos Y cuáles se comen Cuáles se untan Cuáles se fuman Y cuáles se deben Es decir Hemos perdido También Y ahí Los nutriólogos Además Que esta pérdida De diversidad No solo que es una pérdida De diversidad Gastronómica De sabores Sino reducción De los aportes Nutrimentales De los distintos alimentos Entonces Es parte Finalmente Y yo creo que Eso no era muy impropia Además de hablar de comida Pero tenemos que hacerlo Es la pérdida De diversidad De agrodiversidad Va muy relacionada Con la pérdida De la cultura Gastronómica Y la cultura Escuridad Si las consumidoras Le dijeran a Toño Que tiene un montón De variedades Y Toño Además No lo cuenta Quiere visitarlo Pero hay muchas plantas Que siembra Después de haberlas Dado a conocer A los consumidores Oye mira Que esta planta Es buena El caldo Por ejemplo Por ejemplo También siembro Ocra La ocra Realmente Muchas personas No la conocen Es una vaina Es una vaina Que llegó Aquí a América Por parte De los africanos Africanos Y es una planta Desconocida Aquí en la ciudad Cuando yo empecé A traerla aquí Pues muchas personas Dicen ¿Esto qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo la voy a cocinar? Pues de la forma Más sencilla ¿Cómo se la pudo? Pruebla Y como más Con aceite de oliva Y pongo la pimienta Y va a estar rico La semana pasada Traen unos barrocos De aquelitis Aquelitis aniso Entonces llega una señora Y me dice Tenía años Y no me grababa esto Bueno Ustedes saben Para qué son Pero hay personas Que realmente llegan Y te dicen ¿Y esto qué es? ¿Es comida? Pero es que ya De lo que yo les decía Al principio Hemos dejado de comer Hemos dejado De saber comer Con las verduras Regularmente Normal las preparamos Cocidas Y con jitomates Y se apoyan ¿Alguien se ha comido En ceviche? Las verduras No O sea Enquielas como si fuera Un coliflor Las verduras Y pongan Su jitomates Su chilito Su cilantro Y fresco Rico Una ley Para este fin Les se vuelve A propósito de esto Después de la fe De productores Nos fuimos a vender A una parroquia Porque nos quedaban Muchas cosas Y teníamos Tamales colados De la Barranca De Otates Y pues a misa Va de muchas edades Van jóvenes Y van más o menos De mediana edad Y más De la tercera edad Las únicas personas Que volteaban Cuando decíamos Tamales colados Eran de mediana A tercera edad Ninguno Ninguno de los jóvenes Ni siquiera volteó Cuando decíamos Tamal colado Pero decíamos Pan de elote O pay de queso Y los jóvenes Eran los que volteaban Entonces Bueno A propósito De cultura Comunitaria Tienes la palabra Quiero pasar El autor Rafa Y ahí Le vamos A ir parando Hola Hola Soño Empecé Un huerto En mi casa Hace tiempo Bueno Hace dos veces Y apenas Se me sientan Cagando Son tomatitos Primero Tienen como Manchas No sé Si tenga Un hongo O sea Normal Porque Estoy haciendo Orgánico Y la otra cosa Que me tiene Con intrigas Que tanto Espacio necesitas Para que una familia Pueda Comer De ese huerto Mira Primeramente Regular O casi todos Tenemos en la cabeza Siempre Sembrar De tomates Porque es lo que más Consumimos Si Pero El fichomate Ocupa De sol Ocupa De agua Pero agua medida No hay exceso De agua Ocupa Por ejemplo Si ya cuando está La planta De gran ticita Y si tú le pones Agua A sus homas La planta Se va A nosotros Le llamamos Un tizón Tizón temprano O tardín Entonces es como Si tuviera un cáncer Se empiezan a manchar Las hojas Como si se quemaran Y en cuestión De una semana Se acabó Toda su planta Entonces Nosotros Regularmente Siempre usamos La rotación De cultivos Eso es muy importante En un espacio Que ahora Por ejemplo Si tiene lechugas Pues para otro cultivo Vienen chicharos O vienen calabazas O para el otro Vienen rábanos O vienen Vendabeles Vamos rotando Los cultivos Y eso nos ayuda A que tu tierra Siempre sea Fértil Y no le agrabe Los nutrientes Rápidamente Entonces Esas manchas Que tú tienes En tus psicomatres Puede ser Que sea Al tizón O puede ser Que ya Tenga Tenga Pues por persona Por persona O por cuatro Personas Por ejemplo Yo en un espacio De 25 por 50 metros Tengo para darle Comer a 50 familias Entonces Saca más o menos Un porcentaje Y puedes tener A lo mejor Dos caras De material De lo que tú Tienes Y puedas Tener alimentos Para tu necesidad De lo básico No vas a tener Maíces No vas a tener A plantas De largo Del periodo largo Vas a tener Plantas precoces Donde puedes Estar sacando Y comiendo Puedes tener Espinaca Hay unas variedades De espinacas Diferentes Regularmente Todos conocemos La espinaca La que Va con tu y raíz Pero hay otra Espinaca Que está Inlandesa Esa le cortas Las hojas Crece Crece Te da comida Como por seis meses Entonces No 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 es como Muy corto Superior de esa planta Y te va a dar Mucho alimento Bueno Mi pregunta Para Pablo Este Al principio Mencionabas Que para tu cooperativa Pues estaba Difícil encontrar Alimentos Que estuvieran En un precio Que las familias Pudieran Comprar O sea Que fuera Usable Para ellos Entonces Quisiera saber Cómo logró Pasar de eso A un precio justo Que les conveniera Tanto para los productores Como para las familias Que se integran A la cooperativa Lo primero Cambiando un nivel Que era un precio justo Yo iba Soy muy regalador La verdad La verdad La verdad La verdad Si yo siempre Mira acá Que se toque Si Primero Cambiar esa lógica Que es un precio justo Y eso ya Lo puedes saber Hasta que vas A ver cómo se produce Y todo lo que significa Entonces ahí Ahí ya Hay un parámetro Después Platicando Conversando Con ellos Y lo que ha logrado Hacer la cooperativa Es quizá Poderte comprar Dos o tres pesos Pero ofreciéndoles Certeza De que lo va Va a poder Todo el año Le vamos a comprar Una cantidad Nosotros lo que Platicamos con ellos Es Durante El periodo Que les oficione Son seis meses Durante seis meses Vamos a comprar Tal cantidad Dejándolo Un poquito más barato Pero mientras Tú creas Que sigue siendo Un precio accesible Y ya con eso Hemos logrado Tener precios Más accesibles Hay distintos tipos De productores Realmente Toño es con el que Más podemos dialogar También compramos Productores orgánicos Que trabajan Bajo este otro sistema Que platicaba Jaime Que es industrial también Con ellos Es más difícil Ellos es más difícil Negociar Porque ellos Si ven el dinero Pero bueno Ya es como un avance Él también dijo Este Víctor Que no podemos Todo conseguirlo Ahorita Románticamente Agroecológico Es imposible Uno no lo merecemos Aparte Por bien Así que Primero Cambiando nuestro paradigma Y ofreciendo otras cosas Que sean interesantes Para el productor En el caso De la cooperativa Certeza En la venta Y pues facilidad En un solo rato Deja Y le pagamos en efectivo Hacemos ese Ese cambio Y por ejemplo ¿No es muy difícil Para las camillas Que lo compraban Que aceptaban ese precio Que para ustedes Ya todavía Puedan mentalizar Lo que eran para ellos? El precio El alimento Al principio Comprábamos unos jitomates Muy bonitos Que el corazón de Wayne Y que el marmán Y puros así No los franceses Y los más Cooperatistas Los que eramos Más hipersones Eramos felices Luego nos cambiamos Llego a un zapote prieto Y le hicieron cara fea Llegaron a ver donagas Y no se ni en que onda Si ha costado trabajo Muchas personas Todavía es un precio elevado Hemos logrado Que el precio Sea más bajo Que en las tiendas De orgánicos Que en las boutiques Hicimos un comparativo Es más bajo Que en Que el orgánico De supermercados Pero todavía estamos Mucho más arriba Por ejemplo Que irlo a comprar Labastos Por decir algo Y somos conscientes Hay señoras O compañeros Que hemos invitado Que dicen No, por más que quiera No puedo O sea Yo tengo 10 pesos Y después lo que puedo gastar No puedo ir más allá Pero ya estamos Acercándonos A ese precio Si siempre está De trabajo La verdad Y ahí Con él El asunto De los precios Es como el chayote Por donde le entres Tienes pinta Por donde le entres Tienes pinta Y Pero una de las cosas Que una de las respuestas Que damos De los agricultores Con Sotirios Con Rafa Con Sotirios Es A ver Los productos ecológicos Son caos O sea Una huelga Y pidas Un asunto Si no es responsabilidad Del agricultor Producirte Barato Sano Certificado Y en la puerta De tu casa Rafa Bueno Primero Ofrezco una disculpa Porque voy a hacer Una pregunta Un poco abstracta No sé Hacerla de otro modo El tema Del foro Es la relación Campos-Cuidad Y poco se mencionó Una que otra vez Por alguno de ustedes La cuestión De lo colectivo Como algo fundamental Entonces Si estas dos cosas Son así Quiero pensar Para poder hacerle Pregunta En que se trata De sujetos concretos Tanto en el campo Como en la ciudad Entonces se trata De cómo Se da una relación Que al mismo tiempo Que produzca Alimentos En esta perspectiva Produzca sujetos En esa perspectiva Y entonces El problema De lo colectivo Me lleva a preguntarle Sobre las formas De hacer Política De lo colectivo Porque si no Cualquier ONG Cualquier partido político Cualquier institución De cualquier tipo Puede hacer Lo que se está planteando Pero se deja De lado Lo colectivo Como una forma De hacer Ética política En la perspectiva De cambiar La relación Con los seres vivos No humanos Que son La tierra El agua Etcétera Entonces ese punto Cómo lo han trabajado Porque yo he visto Sin saber mucho De lo que ustedes saben Que está llenándose De hipster De pachamameros De ONGs Por todos Y no será Otra Como dicen los zapatistas Otra cabeza de hidra Que desde adentro Nos va a madriar La perspectiva De lo que ustedes quieren Pero desde adentro Para poderlo atorar Cómo construirlo Colectivo Con formas de hacerlo Que impliquen Dejar de hacer La otra forma De hacer política Instrumentalmente Espero Haberme dado a entender Porque eso Creo que está dándose En la ciudad Y en el campo Y Yo creo que Es importante Tomarlo en cuenta Pues La cooperativa Intentando hacer Esto abstracto Complejo Ha sido En procesos Primero Mi experiencia Muy particular Es que tuve que aprender A dejar de ser sujeto Para ser familia Los primeros tiros Que me pegué Fue con mi esposa ¿Sujeto social? Sí Sí, sí, sí Para empezar a pensar En nuestro colectivo O sea Yo siento que nos ha costado Sudor y lágrimas Primero decidir En colectivo Desde la familia Luego Como cooperativa Hemos tenido Discusiones muy Muy fuertes No me dejaron Estar un Un compañero Y un compañero Comisiones Se han salido Han entrado Nos hemos peleado Nos hemos contentado Entonces A través del diálogo Y encima La discusión Pero con un enfoque Y entonces Ya vi que Vimos O yo me di cuenta Que era la familia Y luego ya era algo Más grande Era la cooperativa Y creo que vamos A hacer el proceso De ver que es más allá Todavía Que somos Los que nos alimentamos Ha habido debates En que Somos los consumidores Y los productores Pero alguien dice No es que Tanto los productores Como los consumidores Somos cooperativa Entonces Hemos ido como Expandiendo Esa visión Desde el sujeto Hasta el Hasta el colectivo Y pues Lo que si nos ha ayudado Es que los que hemos Mantenido En el proceso Hemos tenido clara Esa postura política De que lo que estamos Haciendo No es nada más Moda O no es nada más Salud Que también es salud Soy un profesional De la salud No puedo decir que no Es que mucha gente Se acerca por eso Pero que también Es política Lo que estamos haciendo Y creo que los que Seguimos en el proyecto Después de todo esto Que ha sido bastante cansado Yo mismo me tomo Unas medias vacaciones Como de seis meses Porque era pesado Es porque entendemos Que estamos En un tema político Con la cooperativa Nada más De aquí De los cuatro Que estamos aquí Los cuatro participamos En colectivos Curiosamente Ninguno de los que estamos Estamos Como atitud Personal Y haciendo las cosas Por nuestra cuenta Y con nuestra propia bandera Entonces Aunque a lo mejor No fue explicitado Sin embargo Es un problema Luchamos por construir Sujeto social No sujeto No sujeto individual Y bueno Ya Toño Podría platicar De los tiros De la yunta Una cooperativa De productores Acá Una cooperativa De consumidores Pues acá Pues acá no es cooperativa La feria de productores Pero Pues ciertamente Es la integración De un colectivo También Sui generis Que no sea un tianguis Pero que sea Un espacio Común Entre productores Y consumidores Y a propósito De esta construcción También como De la ética Política O ética social Estoy participando En otra cooperativa Que se llama Cooperativa Rayito Que es una cooperativa De gente De la ciudad Que quiere Transformar Productos Del campo Y es una cooperativa Que quiere dar Un trabajo digno A gente Con capacidades Diferentes Y Y es una Cooperativa Que además Quiere Acabar de hacer Un vínculo También entre productores Y consumidores Para tener productos Sanos En la ciudad Y una discusión Nada más Para poner Un ejemplo De tantas discusiones Que debe de haber En el tintero De todas las cooperativas Uno de los productos Que se está produciendo Es un té De palo dulce Con semilla de cilantro Tratando De esta manera Incentivar La reforestación En las parcelas Con el palo dulce Es un tipo de árbol Y que tengan Un ingreso extra La botella De plástico Más barata Cuesta 1.40 La más barata Que hemos encontrado En el mercado 1.40 Pero no es la más bonita Entonces dijimos Con esa botella No la van a comprar La gente No la va a comprar La siguiente botella Costaba 1.90 O sea 50 centavos Más cara Y Cuando llegamos Al tema De La semilla de cilantro La semilla de cilantro En el abastos Está en 70 pesos El kilo La semilla de cilantro Orgánica Está en 250 pesos El kilo Y entonces Era una discusión Acerca De cómo le hacemos Para poder tener Un producto sano Pero que al mismo tiempo No nos peguen El precio Por botella Estábamos hablando De 17 centavos De subir 17 centavos El costo Y entonces Es A ver ¿Cuál es la pregunta ética? O sea ¿Podemos aumentar 50 centavos El costo del plástico Pero nos Regateamos 17 centavos Por la semilla de cilantro? Entonces También O sea Es La construcción De una conciencia social Que No es posible Regatearle Al productor El precio Pero no regateárselo A la que Vende el plástico Porque lo que vendemos No es plástico ¿Sí? Y Por último Nada más Cierra esta discusión A propósito De construcción De sujeto social Metidos en el jilote Donde también está Víctor Y también está participando Ahora la cooperativa La Milpa Parte de Nuestro quehacer Como construcción De sujeto social Es El construir Un sistema Participativo De garantía Es decir Un colectivo social Que puede dar fe Pública De que los procesos De algunos productores Son sanos Pero también Dar una fe pública De que los consumidores Tenemos una cierta responsabilidad Con estos productores Y en ese sentido Tratar de incidir Incluso Por ejemplo En la ley De productos orgánicos A través de la red mexicana De mercados Y en ese sentido Y en ese sentido Entonces Es como Me parece que es como La humedad Como el agua Andamos en muchas cosas Así Vermeando Y algunas de estas Tantas cosas Que hacemos Llegan a cuajar A veces En pleitos Que van Incluso Como a nivel Legal ¿No? En dos intervenciones Sotirio Está al pendiente Chapo Y ya estamos Estamos a punto De irnos de la hora Sotirio Chapo Bueno Dos comentarios Preguntas ¿Qué Tan lejos Estamos en México A poder generar Políticas Y reglamentos En donde Los productos Especifiquen Que estamos Consumiendo Porque Al fin de cuentas Si ustedes Están ofreciendo Un producto Que tiene un valor Agregado Y no hay manera De compararlo Con los productos Que normalmente La gente Está consumiendo Pues lo primero Es poder identificar Si ustedes Y vamos Porque las certificaciones Son caras Porque Requieren Una serie De procesos Si ustedes De algún modo Ni siquiera Necesitan Porque A fin de cuentas Los interesados Somos los consumidores Si ustedes No necesitan Hacer ese tipo De demostraciones Y decir Yo estoy Produciendo ¿Cómo le hacemos Para Que resalte Que todo Lo demás Que se está Veniendo Tenga Determinadas Características Creo que Si se le da Un parque Agua es muy fuerte Para poder Dar el valor Agregado El valor El valor Que realmente Tiene Lo que ustedes Están produciendo La otra La otra parte Es Mencionamos Por ejemplo El tema De la gasolina ¿Qué tan distantes Estamos A nivel De Producción A nivel De desarrollo A nivel De poder Mejorar Lo que estamos Produciendo O la forma En que hacemos Llegar los productos A través De la tecnología O de Mejorar La tecnología Si estamos Hablando De gasolina Por ejemplo ¿Cómo le hacemos Para que la gasolina No se vuelva Un problema? ¿Qué alternativas Podemos Retomar? De todo lo que El medio Contaminar O de Ese Pudiera dar En cierta manera Para compensar Esos problemas Que de algún modo No nos permiten O no están Permitiendo Que los productos Puedan llegar A lo que tienen que llegar Pues yo creo Que debe ser Un proceso Paulatino Es como Una persona Que está Dita Una sustancia Y se la quitas O se te va A desmayar Entonces Hay que hacer Una disminución De las dosis Para que la persona Pueda Tener un balance Entonces En el caso De la adicción Al petróleo Pues también Debe Empezarse a disminuir Con estrategias De comercialización Como una relación En la cooperativa Donde llega el productor Y en vez de estar Repartiendo De casa en casa O tiene un tienda Pues va a un punto Y llega la gente Y le compra Entonces Pues eso Por un lado Nada más Hay la diferencia Hablando por ejemplo De gasto energético Es decir A ver Yo pongo el producto En un punto Y Ahora resulta Que son 50 personas Que se están yendo A actuar el producto ¿Cómo le hacemos? Es que se va En el bici ¿Cómo le hacemos? Para resolver Este tipo de producto En el bici Por producto Ecológico Y Ya que también Digo ya El mundo esquema Digo Estamos en la transición Es como ahorita Que están poniendo Mi bici Aquí y acá Y está Todo el mundo Desencrevado O bueno Pasarán No desvinculado Pero se está construyendo Algo más Este Más que te lleve De un punto a otro ¿No? Entonces Pues si La cooperativa Es una Pero debería de haber 30 40 ¿No? Igual Los mercados Este Para que los productores No tengan que estar De tiendan tiendas Sino llegar a un mercado Y que esté Pues localizado Geográficamente Pues tomar a los mercados O sea Va a ser el mercado Corona Y la gente que consume Es la que estaba alrededor Este Entonces Pues así Debería de ser Nada más Que pues Aquí Dos cosas Que han surgido En la cooperativa No concretas Una Entre cooperativistas Hay En la cooperativa Hay subgrupos De cooperativistas Que uno pasa Por la canasta De cuatro Tal vez a veces Se lleva cuatro O cinco canastas No sé cómo le hace Simplemente Con pasearlas A las bolsas Y es un show Pero pues ya Es una alternativa Muy concreta Que ha surgido Organízate dentro De la organización Y Una que intentamos Pero no solucionó Como mi primera Había un colectivo De ciclistas En Guadalajara Intentábamos Con ellos Trabajarlo Pero también Vimos que era Muy concha De la parte De los cooperativistas Y la boca fue Bien como decir Y no tanto Tecnológica Sino organizativa Yo siento que La solución Está en Organizarnos También Desde la cooperativa Los productores No tanto La tecnología Como dicen En ese sentido Ya son 50 carros Que van Pero esas Dos alternativas Han surgido Desde acá Y no más De la primera Pregunta Estados Unidos Que es el país Que enabora La bandera De la libertad Y la democracia Es el principal país Donde la gente No tiene la libertad De saber Que se está comiendo Y han bloqueado Sistemáticamente Todas las iniciativas De que la gente Sepa Que es lo que se está comiendo Es el punto fundamental Claro Sí, bueno Ese es Estados Unidos Nuestro país Que no es la borra Esa bandera Y que tiene Un índice de corrupción Ligeramente mayor Pues Es un poco más difícil Que lleguemos a ese punto A nivel legal Pero Ciertamente México Anda tras los pasos También De este movimiento Global De mucha gente Que está Luchando por hacer eso Entonces Si bien No es posible Distinguir A los malos Que te queden De las cosas malas Que es nuestro producto Vamos caminando En el sentido De que la gente buena Diga las cosas buenas Que tiene Por ahí Por ahí va Para todas las cooperativas Es una pregunta Como ¿Cómo podrían Ustedes ayudar A los productores Como Toño Cuando es atacado Por planos Cuando es atacado Por los cambios Climáticos Y el temporal O las inundaciones De diversos aspectos No es la que se le puso Al plan Exacto No es el municipio Rafael Ni siquiera Es el municipio Entonces Entonces mi pregunta Si existe Es apoyo Son una cooperativa Que yo creo Que es consciente De estos procesos Que si Llegara a afectar El producto ¿Qué pasaría Con la vida De Toño Por ejemplo Si lleva Cinco años Con la cooperativa Y de la noche De la mañana Se le pusieron La basa mentera Que inundó todo El espacio ejecutivo ¿Qué pasa con él? O sea Si hay un cargo Como responsable O de apoyo Para que Los productores Salgan adelante Ya que el gobierno No apoya Este tipo de Efectos Estamos muy invitados En eso Pero lo que hemos pensado Ahorita me acuerdo De dos cosas Que hemos hecho De forma concreta Número uno Toño nos dice Se me inundó Le compramos No sé Chayote Seguido Nopales Pero tengo rabano Mándanos rabano O sea Le compramos Lo que hay A la cooperativa No exige Quiero este alimento Le preguntamos ¿Qué tienes? Y procuramos Eso comprarlo Que también implica Dificultas ¿Sabes? Porque a veces Realmente no hay nada Otra estrategia Que tiene la cooperativa Le llamamos Apoyo a productores Hay una pequeña Parte del remanente Que genera la cooperativa Que se le puede Se le da préstamo Sin interés Claro Al productor Y no lo puede Pagar con producto Solamente Esas son las estrategias Hemos podido hacer En una última reunión Que tuvimos Con otros colectivos Pensamos También muy románticamente Somos muy románticos Porque nos falta mucho Para hacer eso En el trabajo de tequio De que si pasa algo Haber tequios organizados Trabajo colectivo Como decían los indígenas Que vaya Y pues órale A chambiarle Al conto Y alguna vez no hemos platicado Pero creo que nos falta mucho Para llegar a ese punto Colaborativo Es sacrificar tu domingo En lugar de ver El Chivas América Irte a partir Irte a partir del amor Porque está cañón En lugar de De curarte la cruda O crudo Irte a trabajar Eso sería como olvidarlo Pero ahorita En la compartida Mucho gusto Bueno Se nos acabó el tiempo Gracias a los que A los que se quedaron A los que participaron Y sobre todo Gracias a los invitados Que nos compartieron Su experiencia Y bueno Invitarlos A quienes no están organizados Que se organicen Como dice Pablo No es una cuestión De centralizar Y de crear Una cooperativa gigantesca Aunque se puedan acercar Y es invitación también Acérquense a estos proyectos Pero también busquen Promover otros proyectos Es decir Que ojalá Dentro de unos años No sean aquí Cuatro proyectos invitados Y que seamos Veinte proyectos invitados Bueno Muchas gracias Cooperativa Consumo Milpa .org Cooperativa Consumo Milpa .org .org